Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Luli sostuvo el cuchillo cortante. El rayo carmesí envolvió la espada y el poder aterrador que exudaba fue suficiente para aterrorizar a los dioses en el cielo. Dios Evita. Originalmente significaba la muerte de los dioses. Por supuesto, incluso si solo se tomaba al pie de la letra, se entendía como una espada que los dioses deben esquivar, lo cual en realidad es cierto. Sí, incluso los dioses mueren, e incluso los dioses temen a la muerte. Al mirar al dragón malvado frente a él, que finalmente mostró una cara de pánico, Luli no pudo evitar suspirar ante la aterradora influencia de la muerte en todos los seres vivos del mundo. ¿Tengo miedo a la muerte? Empujando su propio cuerpo, Luli sintió que en realidad tenía mucho miedo a la muerte. Si no tuviera miedo a la muerte, no se habría escondido en esa montaña espiritual envuelta en niebla durante todo el año durante 14 años. Sí, yo también tengo miedo a la muerte. Pero no es una vergüenza. No habrá seres vivos que no tengan miedo a la muerte. Incluso el pequeño y optimista Yen Kao en realidad simplemente sabe que la muerte está destinada a llegar y abandona la lucha. No existen personas que por naturaleza no temen a la muerte. Es solo que en este mundo, todavía hay muchas grandes cosas que deben lograrse incluso si mueren. Por lo tanto, los vivos pueden superar el miedo a la muerte y crear una epopeya heroica que incluso los dioses mirarán. Dijo Luli mientras agitaba el cuchillo en su mano. Envuelto con una espada aquí dominante, frotó el cuerpo de la esencia de hueso de dragón. Después de una herida sorprendente, pero no mortal, en su cuerpo indestructible, volvió a volar hacia el cielo. Finalmente, se abrió un agujero en el cielo. La luz del sol se colaba por esta brecha, brillando sobre esta tierra que había estado envuelta en energía demoníaca durante todo el año. La luz del sol perdida hace mucho tiempo brillaba sobre el cuerpo del espíritu de hueso de dragón, haciendo que este señor supremo que se había convertido en un gran monstruo hace mil años se sintiera un poco incómodo. Pero no importa. Lo que realmente importaba era que el poder espiritual de Luli también estaba adherido al cuerpo del espíritu del hueso de dragón en este momento, adherido a sus heridas. De volver. El poder curativo reparó el cuerpo demoníaco del espíritu de hueso de dragón y también le informó silenciosamente de este hecho. Puedo matarte. También puede curarte a ti. Luli hirió gravemente al espíritu de hueso de dragón. En un instante, la esencia de la quilla se curó. Se paró en el suelo, mirando al enorme dragón demonio, con los ojos llenos de aprecio. Eres un monstruo nacido del campo de batalla. O, más precisamente, un yokai nacido de la desesperación y la inflexibilidad de los muertos en la guerra. Esta es la raíz del nacimiento de la esencia de hueso de dragón. Esta tierra, conocida como provincia de Shinano, no sólo es un lugar importante para la cría de caballos, sino también una puerta de entrada de la región a la región de Kanto. Desde la antigüedad ha sido un campo de batalla para los soldados. Aquí están enterradas innumerables almas. Hay ganadores y perdedores de guerras. Había hijos de nobles, leñadores y campesinos. Antes de que comenzara la guerra, tenían identidades y circunstancias diferentes. Pero después del final de la guerra, enterraron sus huesos aquí, en esta vasta tierra quemada. Con el paso de los años, sus cuerpos hacía tiempo que se habían descompuesto y sus actos habían sido olvidados hacía mucho tiempo. Pero su resentimiento, su desesperación y su maldición han persistido durante todo el año en esta tierra devastada por la guerra, y han perdurado durante mucho tiempo. Y eventualmente, cuando se hayan acumulado suficientes resentimientos. Al final, el cambio cuantitativo formó un cambio cualitativo, dando origen al monstruo Dragon Bone Essence. Eres un monstruo nacido de la guerra. Así que eres un señor supremo natural. Tú conoces los horrores de la guerra, por eso te has construido este cuerpo indestructible. Usted es muy consciente del hecho de que los vendedores de la guerra no necesariamente sobreviven a la guerra, y sólo aquellos que sobreviven están calificados para ser llamados vendedores. Este es probablemente el destino entre el espíritu de hueso de dragón y el general perro. El perro general, que tenía la lanza más afilada, resultó vencedor de la guerra, pero murió. El Dragon Bone Spirit, que tiene el escudo más afilado, es el perdedor de la guerra, pero sobrevive con su superdefensa. Es difícil decir quién ganará y quién perderá entre los dos. Cada uno tiene su propia opinión. Pero ahora, Lully, que estaba parado frente al espíritu de hueso de dragón, abrió un nuevo camino frente a este gran monstruo que nació para la guerra, pero como tenía miedo a la muerte, centró todo su talento en la defensa. Únete a nosotros. Créeme, mientras yo esté aquí, nunca morirás en la guerra. Esta es la tercera vez que Lully recluta esencias de huesos de dragón. Es diferente de la ira de la primera vez y de la solemnidad de la segunda. Esta vez, el espíritu del hueso de dragón miró al humano frente a él con una mirada vacilante. ¿Debería unirme a él? El espíritu del hueso de dragón pensó por un momento y sintió que no tenía ninguna razón para no aceptar la invitación de Lully para unirse a él. En primer lugar, Lully ya había mostrado un poder de ataque que superó su poder defensivo. La brecha en el cielo no se había cerrado hasta ahora. En segundo lugar, el regreso de Lully a la carretera hizo que la quilla fuera aún más emocionante. Sin mencionar nada más, solo hablar de esta aterradora capacidad de recuperación es suficiente para hacer que el hueso de dragón una fuerzas de manera cuidadosa y convincente con Lully. Si pudiera traer consigo a un papá que tenga una regeneración de sangre infinita, definitivamente podría convertir a ese perro general en un pequeño perro salvaje. Pero soy un gran monstruo, ¿cómo puede ser? El espíritu del hueso de dragón vaciló una y otra vez, pero aún así no pudo superar este último obstáculo. Es un gran monstruo. Enfrentar. Lully también vio la vacilación del espíritu del hueso de dragón. ¿Tienes miedo de que si tu rendición voluntaria se difunde, los demás se reirán de ti? Lully lo pensó por un momento y liberó al pequeño fantasma de agua del cuchillo cortante. ¿Eh, general? Tú, tú eres. La señorita Kishina, que no sabía lo que estaba pasando, de repente tembló de miedo cuando vio el espíritu de hueso de dragón frente a ella, que era miles de veces su tamaño, y ni siquiera podía decirlo por completo. De todos modos, Lully la llamó y no la dejó hablar. Ven, muere, muestra este espíritu de quilla. La pobre señorita Wunai, antes de que pudiera reaccionar a lo que estaba pasando, Lully la arrojó frente al espíritu de hueso de dragón. Dragón Bone juró que no hizo nada. Pero el impulso exudado por él el gran monstruo era demasiado aterrador, y un monstruo ordinario como Misina ni siquiera tenía un pequeño espacio para luchar frente a él, y fue directamente evaporado a la fuerza por la energía demoníaca que emitió. Bump, bump. Y grande. Tenía todas las razones para sospechar que Lully hizo esto a propósito, solo para encontrar una excusa que razonablemente pudiera matarlo. En el siguiente momento. Cuando Miss Butterghost, que se suponía que estaba muerta, en realidad saltó intacta del cuchillo cortante de Lully nuevamente. Y en un tono casi resentido, gritó dolor, 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 general, ¿está tratando de matarme? Mi cuchillo puede condensar el alma de los muertos en la espada. Luego reaparecieron en forma a través de una remodelación demoníaca y aceptaron todas mis órdenes incondicionalmente. Mientras no muera, el Youkai que controlo no morirá. Debido a que su origen está en este cuchillo, lo que aparece en el mundo exterior es solo un caparazón que puede ser descartado en cualquier momento. Detente, detente, no digas nada, estoy dispuesto a unirme a ti. Escuchando la explicación de buen corazón de Lully y luego mirando la apariencia miserable de la señorita Wunai. Todos bajaron el cuerpo y tomaron la iniciativa de invitarse tres veces. ¿Por qué quieres luchar aquí? ¿Desvergonzado por la cara? General, ¿con quién vamos a pelear ahora? ¿Ir a Occidente o no? Hace tiempo que veo que ese par de perros y hombres no son agradables a la vista. ¿Qué? ¿Ese perro apestoso resultó estar muerto? ¿O murió a manos de humanos? Ja 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 ja, muere bien, muere bien. Decidido a unirse al espíritu de hueso de dragón bajo el mando de Lully, controló su cuerpo, contuvo la energía demoníaca del exterior y lentamente se transformó en una forma humana. Lully solo entonces descubrió que la forma humana del espíritu de hueso de dragón resultó ser un hombre alto. Es muy alto, mide al menos dos metros y medio. En este país, con una altura media de solo 1,5 metros, llama tanto la atención como un gigante en Lilliputia. Pero a diferencia de esta figura alta, su figura no es atlética. Tal vez sea porque su fuerza no se ha recuperado por completo, o tal vez sea porque su forma humana ha heredado la esbeltez y la esbeltez de un monstruo como un dragón. Con todo, el espíritu de hueso de dragón que se transformó en forma humana apareció frente a Lully en la forma de un poste telefónico con una máscara extraña. Restos del dragón. Para mostrar su determinación y sinceridad para unirse, el espíritu de hueso del dragón 380 informó su verdadero nombre a Lully. Cada youkai tiene su propio nombre real, y controlar el nombre real del youkai equivale a controlar la vida del youkai. Este es un truco transmitido desde ese antiguo país oriental, y se dice que está relacionado con una antigua bestia divina. Llamado Baize. Lully. Lully también informó su nombre y al mismo tiempo extendió su mano derecha. Eso es alto. Una persona alta como tú, en una guerra, definitivamente será un guerrero que ha logrado muchos logros en la ciudad. Lully habló con el espíritu de hueso de dragón mientras caminaba hacia el borde del nido del dragón. Después de un rato, un monje con una brillante luz de Buda apareció frente a ellos y los saludó con una sonrisa. Nanuusan. Maestro Lonshi, ha pasado mucho tiempo. El santo loto blanco miró el espíritu de hueso de dragón de forma humana frente a él con una mirada bastante nostálgica. Ella había luchado y hablado muchas veces con este gran youkai atrincherado en la provincia de Shinano. Ahora que nos volvemos a encontrar después de más de 100 años, es inevitable que surja una sensación de nostalgia de que el tiempo vuela, pero nunca hemos envejecido y seguimos siendo los mismos que entonces. El espíritu del hueso de dragón miró al monje frente a él con una mirada de sorpresa. Para ser honesto, la sensación que le dio Luli era bastante aterradora y realmente no podía entender cómo un monstruo así podía nacer entre seres humanos débiles. Pero ahora, al observar el estado del sagrado loto blanco, la esencia de hueso de dragón de repente sintió que la situación de Luli no parecía ser extraña. Se ha convertido en un Buda. 400 años de cultivo y la bendición de los seres humanos de todo el país. La esencia de hueso de dragón no tiene dudas de que el actual loto blanco sagrado puede golpear a un gran monstruo. Pero en el momento siguiente. Oh, entonces voy a morir. El estado del sagrado loto blanco no puede ocultar la esencia de hueso de dragón que la conoce muy bien. Las cosas encurtidas que hizo Saint Bailian, la esencia de hueso de dragón las conocía bien. Creo que en aquel entonces, la mayoría de los monstruos que fueron rescatados por el sagrado loto blanco llegaron a su valle del dragón. Son dos, uno salva y el otro recibe. El entendimiento tácito entre nosotros es como una cadena industrial madura. Luli, que había dominado la esencia del hueso de dragón, no descansó y corrió directamente al siguiente lugar sin detenerse. Esta vez, el objetivo es Shimono Kuni. Debido a la larga distancia, Saint Bailian sacó su hidroavión, y Luli también vio la miel de agua de hilo de la aldea operando el hidroavión durante mucho tiempo. Shimono Kuni, gran monstruo. ¿Es ella? Por alguna razón, cuando Dragón Bone Spirit escuchó el próximo objetivo de Luli, la expresión de su rostro de repente se volvió un poco vacilante. Se puede ver que debería tener algún problema con ese gran monstruo. En otras palabras, de hecho, todos los grandes monstruos no se tratan muy bien entre sí. Los llamados grandes monstruos son en realidad como los principales depredadores de la naturaleza. Los días de semana, cada uno tiene su propio territorio, y una vez que los demás crucen la línea, inevitablemente será una matanza trágica. ¿Ella? ¿O un monstruo femenino? Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. ¿Y qué, has tenido un conflicto con ella? Luli pensó por un momento, este país de Shinano y el país de Shinano son no muy lejos. Es normal que haya un conflicto entre el espíritu de hueso de dragón y el gran monstruo. De esta manera, antes de someterla, la golpeas fuerte, ¿no sería bueno? El espíritu de hueso de dragón y el gran monstruo era solo un conflicto ordinario. Y sin embargo, no. El espíritu de hueso de dragón sacudió la cabeza de manera extraña y rechazó la propuesta de Luli. No hay una gran contradicción entre ella y yo. El espíritu de hueso de dragón le dijo a Luli que no era que no agradara al gran monstruo. Es simplemente un gran monstruo en el mundo y no parece muy agradable a la vista. El hidroavión estuvo en el aire durante cinco días. Transportó pasajeros desde lejos, trepó las montañas y se dirigió al noreste. Finalmente, se detuvo en un terreno baldío lleno de gas venenoso. Está bien. ¿Qué gas tan horrible? Luli estaba de pie en el hidroavión. Es un desierto en las montañas, rodeado de exuberante vegetación y paisajes vibrantes. Pero este páramo es el único cubierto de un miserable gas venenoso verde, y se puede decir que casi no hay pasto en un radio de cinco kilómetros. Ni siquiera restos de animales. Este miserable gas venenoso verde puede incluso corroer los cadáveres, y es una cosa altamente venenosa en el verdadero sentido. Y sobre el terreno baldío, en medio del miserable gas venenoso verde, una roca de diez metros de altura era particularmente llamativa. La roca estaba cubierta de cicatrices, como si hubiera sido cortada por mil cortes. Había innumerables espadas y flechas rotas esparcidas alrededor de la roca, apiladas tan alto como una colina, como si hubieran experimentado una gran batalla. Entonces, ¿qué tipo de batalla tuvo lugar en la versión 1-1 antes de esta? ¿Contra qué están haciendo una cruzada aquí? ¿Cruzada contra este monolito? Espera un minuto. La historia, creo que he oído hablar de ella. Mira el páramo envuelto en una niebla venenosa frente a ti. Piensa en la extraña expresión en el rostro del espíritu de hueso de dragón antes y en la frase, son todos los grandes monstruos del mundo los que no la miran muy bien. Luli pensó, ya sabía quién era el gran monstruo sellado aquí. Durante la época del emperador Toba, hubo un gran yokai llamado Tamamo Mae que se infiltró en el palacio en un vano intento de robar el país. Pero Abe Yasuhin en ese momento descubrió su conspiración y huyó hacia el este presa del pánico, huyendo a este páramo llamado Nasuno. Oh, es una zorra. Tamamo Front. Como uno de los tres monstruos más importantes de la historia, la gente tiene opiniones diferentes sobre su origen y no ha habido ninguna conclusión. Algunas personas dicen que ella es un zorro demonio que trajo desastres al país y a la gente en la antigüedad. Ella había puesto fin a una dinastía en el gran país oriental, pero más tarde sobrevivió y llegó a Japón en el barco del maestro Jansen hacia el este, y continuó trayendo desastres al mundo. También se dice que es una zorra de nueve colas, pelo dorado y cara de Jade, nacida y criada en Japón. Quiero convertirme en el supremo hechizando al rey. Incluso hay una especulación reveladora de que ella es en realidad un subespíritu de Amaterasu, otro lado de la diosa suprema del sol, Nanuusan. ¿Cómo te atreves a coreografiar así a esa atenta diosa del sol? Después de escuchar sobre la relación indescriptible entre Tamamo y Amaterasu Daigomi de Boca de Luli, los ojos de Sainte Bailian se abrieron instantáneamente, revelando una expresión de incredulidad. Sin embargo, vale la pena señalar que en realidad no le sorprendió que XIX fuera alguien se atrevió a coreografiar a Amaterasu frente a Tamamo. Pero después de una cuidadosa consideración, el sagrado loto blanco se sorprendió al descubrir este hecho. El llamado monstruo zorro es en realidad un dios que guarda la montaña y el mausoleo, y su verdadero rostro es la forma femenina del dragón Linealei. Desde la antigüedad hasta el presente, el camino de luz que el sol brilla sobre el mar al amanecer sobre el mar y en la niebla de la mañana también se considera una serpiente, un dragón, un zorro y similares. Los rayos del sol se reflejan en el agua. El llamado doble del sol en la tierra. Si lo piensas desde este punto de vista, este zorro de nueve colas, cabello dorado y cara de jade realmente puede tener alguna conexión con la diosa del sol. Después de todo, cabello rubio o algo así, es fácil pensar en el cálido sol, noble y hermoso. H.M.P.H. No es de extrañar que sea tan desagradable. Como gran monstruo, el espíritu del hueso de dragón es aún más franco y muestra su desdén por Tamamo. Esta es también la actitud general de la gran mayoría de los grandes youkai hacia Tamamo. Nuestros grandes monstruos, incluso si tienen la ambición de estabilidad y hegemonía, también están matando de manera digna. Incluso si son siniestros y astutos, nunca se comprometerán con la humanidad y buscarán la autoridad suprema con la ayuda de seres humanos débiles. Las palabras del espíritu del hueso de dragón fueron muy agudas, y casi pegó las palabras vergüenza del gran monstruo en la puerta de la cabeza de Tamamo. Pero esto también es un hecho irrefutable. A excepción de Tamamo Mae, es cierto que no existe ningún gran monstruo que pueda usar el poder de los humanos débiles para realizar la ambición de robar el país. Además de esto, otra razón por la que otros grandes monstruos la desprecian es, es solo que está bajo la debilidad de los humanos. Ella incluso falló. Esta también se ha convertido en la razón por la cual todos, refiriéndose a los otros grandes monstruos, saben dónde fue sellada Tamamo frente a ella, pero nadie está dispuesto a cuidarla, y mucho menos rescatarla, por lo que ha quedado expuesta al aviento y sol aquí durante cientos de años. Déjala quedarse allí. ¿Por qué la deja salir? Que siga avergonzada. País Shimono, Nasuno. Este es el año 400 en el que Tamamo ha sido sellado antes. Luli se convirtió en el único ser humano que puso un pie aquí en los últimos 400 años. Saltó del hidroavión y antes de que sus pies pudieran tocar el suelo, el gas venenoso en el suelo, junto con otros grupos desordenados de flechas de espada rotas, ya habían desaparecido. En el desierto, que rara vez fue restaurado, Luli se quedó quieto frente a la roca. Piedra asesina. Esta piedra, que se rocía con niebla venenosa las 24 horas del día, fue transformada por Tamamo antes y después de su muerte, representando su resentimiento ilimitado. Al mismo tiempo, también es la clave de su resurrección. De hecho, después de que el monstruo zorro sea cultivado hasta el nueve colas, no volverá a morir. La muerte es sólo un nuevo ciclo para ellos. El ejemplo más famoso de esto debería ser la madre de Arwaki Abe, un zorro emplumado con nueve colas blancas. En los 600 años transcurridos desde la muerte de Abe, ella se reencarnó y renació. Sólo para completar el acuerdo con su hijo, dará a luz nuevamente a Abe Kingmin. Otro ejemplo es el frente de las algas de Jade representadas por la piedra asesina frente a ti. La forma de resucitar a Tamamo es realmente muy sencilla. Mientras haya personas que cumplan con los requisitos y quieran que ella regrese a este mundo, ella podrá resucitar de forma natural. Dijo Saint-Bailian con cierta incertidumbre. Ella no sabía qué significaba exactamente persona calificada, pero eso es lo que su santidad le dijo, y eso es lo que ella le transmitió. El Buda dijo que todo en el mundo tiene una certeza. No hay necesidad de apresurarse en absoluto, mientras llegue el momento, naturalmente aparecerá la persona adecuada. Entonces, ¿es ahora el momento adecuado? ¿Es usted la persona elegible nuevamente? Con la mentalidad de intentarlo, Luli puso la palma de su mano derecha sobre la piedra asesina frente a él. Y luego, ¿dónde es el mejor momento? Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. ¿Dónde está la gente absolutamente calificada? Una voz desconocida sonó en la mente de Luli. La voz era muy encantadora, pero de ninguna manera demoníaca. El tono es vago, pero no da ningún sentimiento superficial. Es como el sol a las 9 de la mañana en invierno, brillando a través del cristal sobre el cuerpo de un durmiente perezoso. El llamado amor es aprovechar todas las oportunidades que se pueden aprovechar y aprovechar a todas las personas que se pueden aprovechar. Campana, campana, campana. Bajo tu inspiración, el cuerpo de la concubina ha resucitado. Fue un youkai que saltó de una piedra. Sin embargo, no fue como Luli se lo imaginó, rompiendo la piedra y saltando fuera de ella. La resurrección de la zorra fue silenciosa, solo para permitir que la cálida luz del sol brillara sobre la piedra, reflejando ráfagas de luz dorada. La luz luego se convierte en pequeños pelos que brillan con los rayos del sol. Y cuando la luz se disitó, la roca que había en el campo había desaparecido. En cambio, había una chica zorro demonio vestida con un disfraz de bruja axila azul oscuro con una cara de flor de durazno y ojos afectuosos. Frente a la concubina youzao. Pero, bueno, está bien si me llamas xiaoyu. Tamamo resucitó. Pero lo que sucedió después de su resurrección fue un poco diferente de lo que Luli imaginaba. ¿Unete? ¿No es necesario preguntar eso? ¿No es algo natural? Como dijo el mismo espíritu de hueso de dragón. Frente a este tamamo, no hay ninguna autoestima como un gran monstruo. O como un gran youkai. ¿Su camino es encontrar al hombre más poderoso del mundo y luego subir y completar fácilmente el adelantamiento en la curva? ¿Cómo puedes pensar eso? Luli no dijo lo que había en su corazón, pero la expresión de su rostro era demasiado obvia y no podía ocultar al zorro demonio de nueve colas que era famoso por su demagogia. Xiaoyu es solo porque el cuerpo de la concubina es tan hermoso. Una persona hermosa como una concubina, solo la persona más poderosa del mundo es digna de una concubina. Si fuera otra persona, la llegada de la concubina no solo no les traería felicidad, sino que también les traería desastre. Dijo tamamo con mucha confianza y un poco de tristeza. ¿Alguna vez pensó eso mientras sirviera al hombre más poderoso del mundo? Entonces podrá convertirse en su buena esposa y madre ideal y tener un final feliz. Pero ella todavía subestimó su propio encanto. Desastre para el país y el pueblo. Esa palabra es solo un adjetivo exagerado usado en otras mujeres, pero cuando se usa en ella, solo describe exactamente lo que le sucedió en el pasado. Sin embargo, en los cientos de años que han estado sellados, la concubina ha reflexionado sobre sí misma. ¿Lo creas o no, mi cola? Como para probar algo, la doncella zorra del santuario se dio la vuelta y giró su cola esponjosa hacia Luli. Tiene una cola sepia, pero brilla dorada cuando brilla el sol. Con su cola moviéndose ligeramente, Luli podía sentir las fluctuaciones de poder provenientes de arriba, que eran del mismo origen que el sol pero eran de naturaleza completamente opuesta. Parece que este zorro de nueve colas, cabello dorado y cara de Jade tiene alguna relación oculta con el sol. Pero no importa. Ahora, las cosas que realmente importan son. Eh, solo quedaba una cola del zorro demonio de nueve colas. Esta es la prueba de que su poder se ha debilitado. La causa fundamental de este fenómeno puede ser un incidente que ocurrió hace 200 años. Era un monje llamado Gen Wen, que pasaba por Nasuno y vio una piedra asesina que había estado emitiendo gas venenoso y quiso usar su maná para destruirla. Completamente. Sin embargo, el zorro demonio de nueve colas es un monstruo no muerto. El monje Xuan Wen usó todas sus fuerzas, pero solo cortó esta roca a la mitad. Esos fragmentos destrozados de la piedra asesina se esparcieron con la mayor parte del poder frente a Tamamo y volaron por todo el país. El cuerpo que quedó solo frente a Tamamo está aquí, esperando el momento de salir del problema en estado de una cola. Sin embargo, esta es una declaración objetiva. Y si es según palabras del propio Tamamo, este asunto se ha convertido en una situación diferente. Porque en el momento antes de ser sellado, recorre algo muy importante. Así que la concubina cortó todas las colas sobrantes, solo para poder convertirse en una muy buena esposa y madre cuando regresara. Bueno, no tienes que lucir así. Aunque la concubina es un monstruo conocido por ser buena en demagogia, la concubina nunca miente. Amazao le contó con entusiasmo a Luli sobre sus planes para el futuro. Como esposa, yo no solo puede ayudarte a obtener mucha riqueza fácilmente, sino que también puede aliviar tu fatiga cuando estás aburrido y ayudarte a disfrutar cuando estás feliz. Por supuesto, lo más importante es que todavía podemos estar juntos y tener muchísimos bebés lindos. Jiji si es un bebé para nosotros dos, entonces debe ser un gran héroe, ¿verdad? Dijo Tamamo con gran certeza. El medio demonio nacido de la combinación del zorro demonio de nueve colas y los humanos tiene un precedente anterior. Es el famoso ave a Luli. Y frente a Tamamo, no debería ser peor que ese zorro emplumado, al menos en términos de dar a luz. En cuanto a Luli, aunque el actual Tamamo no sabía cuál era la verdadera fuerza de Luli, al sentir el poder en su cuerpo, debía saber que definitivamente no era peor que el chef señor que trabajaba como recado. En el comedor imperial. Como, general, casémonos rápido. El cuerpo de la concubina ya está un poco ansioso por experimentar lo que es ser esposa y madre. El progreso de la estrategia ante el Tamamo está aumentando rápidamente. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. No, no es tanto una estrategia como un salto directo al proceso y al resultado. De hecho, en el momento en que Luli puso su mano sobre la piedra asesina. Tamamo, que había despertado de un sueño profundo, ya había pensado en los nombres de sus hijos. Pero. No. No hay necesidad de dudar. Luli miró los ojos expectantes de Miss Demon Fox, pero dijo una palabra desgarradora en un tono bastante despiadado. No quiero casarme contigo. Es posible que haya encontrado a la persona equivocada. Dean, progreso de la estrategia actual. 0%. La propuesta falló, intente aumentar su preferencia. Si Tamamo tuviera un sistema frente a ella, habría habido esa voz en su cabeza. ¿Cómo podría ser? Tal. Este es un desarrollo que Tamamo no podría haber anticipado antes. Porque antes de eso, ella nunca había sido rechazada en absoluto. Tiene la apariencia de un hombre celestial y tiene la sabiduría de un sabio. Bien leída, conocedora y versátil, puede recitar poesía y tocar el piano al mismo tiempo, lo que se puede llamar una mujer con miles de talentos. Una mujer como ella debe ser mimada y deseada en todos los sentidos. Pero no existe una conexión especial entre tú y yo. No hables de que yo te libere del sello. Solo estoy tratando de usar tu poder. No es mi intención devolverte el favor, y esta amabilidad por sí sola no es suficiente para que hagas una promesa. Podemos decir adiós aquí, y cuando las montañas y los ríos se encuentren, los ríos y los lagos se volverán a encontrar. Luli se negó de manera muy decisiva. Se da cuenta de que no es una buena idea recurrir al zorro, con buen dinero, que tiene delante. Le trae muchos más problemas de los que beneficia. Es un acuerdo que genera pérdidas. Para que pudiera darse la vuelta y marcharse sin dudarlo, sin la más mínima duda. Y sin embargo. Ya veo. De repente, junto con la voz, había nueve pilares de luz dorada. Estos nueve pilares dorados de luz fueron liberados del cuerpo de Yuzhao y se esparcieron alrededor de Luli, rodeando directamente un círculo con un diámetro de unos cinco metros. Luli, que quería irse, quedó atrapado en esta abertura y no pudo escapar desde arriba. De verdad, la concubina no quiere ser tan fuerte. Después de todo, las mujeres son demasiado fuertes, pero eso es un inconveniente. Pero, de ninguna manera, ¿quién te hizo tentar tanto a la concubina? Si no puedo atraparte, la concubina morirá rápidamente, y definitivamente morirá rápidamente. La concubina es absoluta y nunca te dejará ir. El monstruo zorro, que hizo todo lo posible pero aún no pudo conseguir el amor, todavía estaba molesto y enojado después de todo. Ella estaba de pie en el páramo conocido como Nasuno, nueve colas doradas translúcidas ondeando sin sentido, exudando un poder demoníaco aterrador. Una luz deslumbrante, pero de ninguna manera cálida, brotó de ella y, en un instante, barrió todo el cielo y la tierra, y barrió todo el país de Shimono. Ella es la encarnación del sol, el sol de la tierra. Mientras haya un lugar donde ella exista, siempre será un día que parece brillante, pero esconde un peligro mortal. Y vale la pena mencionar que esta no es su postura máxima, frente a Tamamo en postura máxima, cuando las nueve colas están ahí. Su aura demoníaca puede incluso envolver al mundo entero, y sólo ella puede competir con los numerosos dioses de Takamaga Ara. Hay un sol en el cielo y un sol en la tierra. Debería decir, ¿es digno del gran monstruo legendario? Incluso si sólo queda una cola, su fuerza no es inferior a la de los grandes monstruos ordinarios. En ese momento, Tamamo lo demostró con su fuerza. Como la vergüenza del gran monstruo, la verdadera razón por la que puede ocupar los tres primeros tronos del gran monstruo durante todo el año y nadie quiere cambiar su posición. Realmente algo anda mal con su cerebro. Pero su fuerza también es muy fuerte. Aún así, no importa. A Luli no le importaba el cambio en la fuerza de 443, y a él no le importaba su forma de ser un matón con un arco. Incluso, ante esta irrazonable reverencia dura del Señor Supremo, el estado de ánimo de Luli se elevó. Así es. Ese es el sabor correcto. El amor en sí es posesión retorcida, apropiación sin fin, codicia ilimitada. Decidí sacrificarme por amor, y quería ser una muy buena esposa y madre o algo así, lo que acabaste de decir me repugna. Es tan repugnante que no quiero hablar contigo. En absoluto. Luli se dio vuelta y miró al hombre que ya había decidido reformarse y quería ser un buen monstruo. Pero debido a su negativa directa, rompió su defensa. Él creía que Tamamo no estaba engañando a la gente frente a ella en ese momento. En los cientos de años que había estado sellada, de hecho había reflexionado sobre sus errores y había hecho correcciones basadas en ellos. Pero la pregunta es, ¿los errores sobre los que reflexiona son realmente errores? Ridículo. Entre el amor, ¿qué está viendo mal? El respeto mutuo como invitados es sólo un rumor en el libro, BJCH. El verdadero amor es sólo una guerra. El ganador se lo lleva todo, el perdedor no tiene nada. Y ahora, frente a Tamamo, tú monstruo que naciste para el amor, pero que estás destinado a no recibir amor. Les pido que... Sus palabras resonaron en el cielo, e incluso el santo loto blanco y el espíritu de hueso de dragón en el hidroavión pudieron escucharlas claramente. ¿El amor es... guerra? Bajo la extraña máscara del rostro humano, la expresión del espíritu de hueso de dragón era un poco extraña. Es un youkai nacido de la guerra, pero ¿por qué no había oído hablar del dicho el amor también es guerra? Si el amor también es una guerra, entonces ¿qué tipo de defensa debería ponerse para asegurarse de no perder esta guerra? Algunos de los confundidos espíritus de huesos de dragón inconscientemente giraron la cabeza y miraron a los monjes a su lado. Nanu usan. El pobre monje es monje y no sabe lo que es el amor. El santo loto blanco es muy sincero. Las seis raíces de un monje son puras y este tipo de cosas no pueden molestarla. Sin embargo, desde la perspectiva de siete emociones y seis deseos, puede haber algo de verdad en decir que el amor es una guerra. Al menos, el amor causa conflictos. Saint Bailian le dijo al espíritu de hueso de dragón que si no quieres convertirte en un perdedor en la guerra del amor, la mejor manera debe ser no contaminarse y la segunda forma debe ser no dejarse tentar. El llamado amor es originalmente quien se mueve primero, quien pierde. Ah, claro. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Después de escuchar la explicación del sagrado loto blanco, el espíritu de hueso de dragón miró a las dos personas enfrentadas en el suelo. Después de un momento de cuidadosa observación, entonces ella debería perder. Tamamo va a perder. Este es un hecho obvio. Porque después de escuchar las palabras de Luli, su cuerpo había comenzado a temblar incontrolablemente. Era el escalofrío de excitación, la alegría de cada poro del cuerpo que se había expandido al extremo con extrema excitación. Y debido a la batalla en su cuerpo, el poder demoníaco en su cuerpo también comenzó a tener una extraña fluctuación en sucesión. Como una roca que cae en un estanque profundo y tranquilo, la superficie ondulada del agua explicaba completamente cuán inestable estaba su estado de ánimo en este momento. Apuesta a todo por la guerra. Aquellos que fracasan ni siquiera son dueños de sus almas. Dedicación sin reservas, servir de todo corazón. Migu migu migu. Tan pronto como pensó en una imagen así, Tamamo no pudo controlar el poder demoníaco hirviente en su cuerpo e inconscientemente dejó escapar un grito bestial. Vergüenza, vergüenza. Incluso si ella es una zorra que siempre ha sido famosa por su vergüenza del gran monstruo y no le importa su reputación, también sabe que su imagen actual es demasiado vergonzosa, me temo que no ni siquiera tengo los requisitos para ser llamado youkai, ¿verdad? Pero, yo quiero. Eso es todo. Eso es lo que quería, lo que realmente deseas. No es una buena esposa y madre, y no es una mala cara. Todo lo que realmente quería era encontrar a alguien que pudiera derrotarla por completo, someterla por completo. El maestro dijo que si soy un país y una ciudad, seré un desastre para el país y la gente. El maestro dijo que soy diligente y ahorrativa, entonces soy una buena esposa y madre. Soy lo que el maestro dice que soy. Las dudas que habían permanecido en la mente de Tamamo durante cientos de años se resolvieron en un instante. En ese momento, finalmente encontró lo que realmente quería y encontró la manera correcta de lograr sus ideales. Y ahora hay otro problema. Una última pregunta. Entonces, ¿serás mi maestro? Al mirar al joven frente a él, los ojos del zorro de nueve colas de cabello dorado y cara de jade que ya estaba extremadamente emocionado ardían, como si tuviera hambre y quisiera devorar a la otra parte. El concepto de amor en el libro es la visión del amor del protagonista, que no tiene nada que ver con el autor y no sustituye a la realidad. Para ser honesto, cuando un zorro de nueve colas, cabello dorado, cara de jade y un cultivo exitoso formuló esta frase en tono expectante, fue realmente difícil para cualquiera en este mundo controlarse. Una chica zorro demonio que puede ser la más bella del mundo está dispuesta a hacer todo lo posible para servirte. Es falso decir que no está impresionada. Sin embargo, después del latido del corazón, perderlo todo no es falso. Reconocerte como señor no es el final de esta guerra, sino el comienzo de la misma. Que vea la concubina quien es el que pierde y no tiene nada en esta guerra. Renunciarás a todo lo que haces por tu concubina, o tu concubina se convertirá voluntariamente en tu esclava eterna por ti. Tamamo espera con ansias el final entre ella y Luli. No importa cual sea el final, ella puede aceptarlo, porque ella es así, un gran monstruo que nació por amor y está destinado a morir por amor. Ante su animada declaración de guerra, Luli sonrió libremente. Si la visión de Tamamo sobre esta guerra es aceptable sin importar cual sea el resultado, entonces su visión de esta guerra es no importa cual sea el resultado. Desde el momento en que decidió ponerse del lado del Youkai, no le importó el resultado de su vida. Yo también espero con ansias tu actuación. Provincia de Musashi, un lugar de reunión rural para pequeños monstruos. El hidroavión del Santo Loto Blanco avanza a toda velocidad. Solo tomó medio día volar hasta aquí desde la provincia de Shimono. Pero cuando el emocionado Santo Loto Blanco propuso bajar y echar un vistazo a este territorio que pertenecía a Luli y que probablemente se convertiría en el centro de toda la fuerza monstruosa en el futuro, Luli rechazó su propuesta sin dudarlo. No eres bienvenido aquí. Será mejor que te apresures a regresar a tu templo del Loto del Destino. Cruzó el río y demolió el puente, y su apariencia despiadada hizo que Sainz Bailian dijera una serie de nanus han seguido. Tanto es así que cuando el hidroavión desapareció, todavía se podía ver que la luz de Buda visible a simple vista flotaba en el cielo y no se había dispersado durante mucho tiempo. Ella realmente va a morir. El espíritu de hueso de dragón levantó la cabeza y miró en la dirección donde se fue el sagrado Loto Blanco, y lo que se reveló en sus palabras fue un suspiro indescriptible. Desde el punto de vista del monstruo, él piensa que el sagrado Loto Blanco es una excelente persona. Incluso fantaseó con que si algún día, podía ascender a la posición de señor supremo, definitivamente sería coronado como maestro nacional del sagrado Loto Blanco y gobernaría el mundo con él. Pero la concubina ha vuelto a la vida. Ming, se siente bien estar vivo, se siente bien poder respirar aire fresco. A diferencia del espíritu de hueso de dragón al que le gusta recordar el pasado, Tamamo frente a la dinastía Ming, que será mayor, muestra una apariencia diferente. Examinó su entorno como si hubiera renacido y sus ojos mostraban una curiosidad manifiesta. Maestro, ¿por qué su residencia está en un lugar tan remoto? ¿Esas casitas son tu palacio? HMM, hecho a sí mismo, suena como un desafío. Pero no te preocupes, la concubina no es el tipo de mujer que sólo codicia el placer. Ganar dinero o algo así. En realidad soy muy bueno en eso. G.G., no sólo una sirvienta que espera a su lado día y noche, sino también una compañera que crea grandes cosas juntas, la tasa de victorias ha aumentado dramáticamente. Tamamo, que ya había entrado en estado de guerra no ocultó sus intenciones en absoluto, sólo quería que Luli supiera su importancia y gradualmente se volvió inseparable de ella. Sin embargo, ¿camarero, doncella? De repente, una voz interrogante sonó en la habitación de tres personas, pero no pertenecía a ninguna de las tres. El desconcertado Tamamo miró a su alrededor y finalmente se fijó en la fuente del sonido. Era el extraño cuchillo atado al cuerpo de Luli. No puedo evitarlo, general, déjeme salir, déjeme salir. La señorita Mizuki, que había estado enojada desde hace un momento, finalmente no pudo evitarlo después de escuchar a Tamamo decir las palabras la criada que espera día y noche. Obviamente yo llegué primero. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Incluso si eres un gran monstruo, yo seré lo primero. Ella era una sirvienta antes de estar viva, y después de su muerte, se convirtió en el primer fantasma del agua, Wu Nai, en seguir a Luli, y reprendió al recién llegado frente a ella en un tono muy orgulloso. Por supuesto que no soy tan bueno como tú en términos de fuerza, pero en términos de calificaciones, todavía estás muy por detrás. Si quieres decir que estás esperando de cerca, eres reacio a rendirte día y noche. Ese soy yo, no tú. Todavía puedo subir a la montaña de la espada y bajar al mar de fuego para el general, incluso si muero, puedo regresar al lado del general, ¿puedes hacerlo? No puedes hacerlo. Flores. Kirina y Tamamo tuvieron una pelea. Para competir por el llamado status, los dos se pelearon. La ventaja de Kishina es que las calificaciones son antiguas. Si bien malinterpreta algunos de estos procesos, en gran medida tiene razón. De hecho, fue la primera patriarca en seguir a Luli, y desde la batalla del castillo de Edo no creía firmemente que Luli pudiera lograr grandes cosas tarde o temprano. La ventaja de Tamamo es que tiene un nivel completo de habilidades profesionales. Cuando se trata de servir a la gente, Tamamo es sin duda un profesional. Puede ir al pasillo y a la cocina, y domina aún más el piano, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, y se la puede llamar una sirvienta perfecta. General, usted juzga, jueces. Cuando dijo que no podía decir que no podía ponerse frente a Tamamo, corrió hacia Luli a toda prisa, queriendo que lo ayudara a administrar justicia. Luli sabía que la conspiración frente a Yuzao se había logrado. Déjenme administrar justicia, solo hay tres resultados. Si estás predispuesto hacia Tamamo, entonces, naturalmente, es Tamamo el que gana. No hay mucho que decir al respecto. Si los dos no se ayudan mutuamente, Yuzao ganará. Frente al fuerte Bullying a los débiles, aunque no hagan nada, están favoreciendo a los fuertes. Partial de Wuna, parece que Wuna ha ganado, pero de hecho, Tamamo no tiene nada que perder frente a él. Por el contrario, también hizo que Wuna tomara la iniciativa de exponer frente a mí el hecho de que ella es inferior a los demás y solo puede confiar en el nepotismo. En un grupo, los mayores son, por supuesto, respetados, pero eso no puede impedir que los recién llegados capaces asciendan a la cima. Hay que decir que es digna de ser una zorra al nivel de desastre para el país y el pueblo. Aunque el cerebro para buscar la hegemonía es casi nulo, los logros en Gondogu han alcanzado la cima. Incluso, cuando Misina estaba deprimida porque perdió la competencia, Yuzao tomó la iniciativa para mostrar su buena voluntad. Dijo que estaba dispuesta a enseñarle todas las habilidades de su asociación a Misina, y de ahora en adelante, no todos deben dividir el primero y el segundo, solo deben servir juntos al general de todo corazón, para que no le molesten cosas triviales en vida diaria. Es demasiado te. Es demasiado tierno. Pobre señorita Kishina, jugueteada por la zorra. Ella también dijo gracias con cara de vergüenza. El rango es demasiado bajo y casi sin ninguna resistencia, cambió al campamento de la chica zorro demonio. Luli observó todo esto suceder con indiferencia y no puso ningún obstáculo. Teniendo en cuenta la cabeza aparentemente torpe de la señorita Mizuki, le parecía una buena idea rendirse frente a un maestro supremo como Tamamo, al menos no por ella misma. Si no estuvieras obligado a estar indefenso, ¿quién tomaría la iniciativa de provocar a un tonto? Incluso si gana, no es honorable. H.M.P.H., todavía parece muy simple. Tamamo está muy orgulloso. Si bien es cierto que derrotar a un youkai estúpido como Kishina no es nada de que presumir, Tamaki confirma que es un buen comienzo. Ella será la primera en salir victoriosa de esta guerra. Déjame ver quién es el oponente del próximo 3-6-3. H.M.M., ¿por qué son todos un montón de pequeños fantasmas? Todos están ocupados durante el día. Aunque Lully se fue, ya había formulado un plan de desarrollo bastante completo antes de esto. Incluso si no está estacionado, los pequeños monstruos aquí pueden avanzar de manera constante de acuerdo con su plan. Los conejos monteses y las malas hierbas están plantando y cosechando. La señorita Kappa, que es buena con los inventos, se queda en la cervecería para renovar el equipo y los procesos de elaboración de cerveza. El monje rata de hierro y el gato de las nueve vidas deambulan por las montañas, asumiendo el papel de guardianes, responsables de velar por la estabilidad de la zona, aunque ellos mismos no saben, con su débil fuerza, que pueden proteger si realmente ocurre un peligro. En cuanto a Yamabuki Otome, ella es la única youkai que se queda en la casa, pero también es la youkai más ocupada de la estación. General, según sus órdenes anteriores, llevaremos las bebidas al mercado y las venderemos. La respuesta parece estar bien, y hay bastantes youkai que han expresado su aprobación por nuestras bebidas. Pero también hay youkai que dicen que hay demasiados residuos en su interior y que no son tan buenos como el vino real. Además, han salido los ingresos totales del último lote de bebidas. Contando el valor de esos bienes negociados, es casi más de 70 monedas fantasma, pero considerando la pérdida de bienes cuando se venden nuevamente, los ingresos totales pueden solo se fijará en 50 monedas fantasma. Después de excluir los gastos necesarios, la ganancia real debería ser de alrededor de 40 monedas fantasma. Ghost Coins, la moneda en circulación en Yooka y Bazaar. Sus inventores son los fantasmas que una vez gobernaron el mundo y ahora viven en el infierno. En la antigüedad, también había orden dentro de los monstruos. El clan Oni naturalmente poderoso nace gobernantes, y luego están los Tengu que están gobernados por el clan Oni, pero pueden gobernar a otros youkai, y los youkai más bajos son youkai pequeños como Kappa. Sin embargo, con el colapso de los grandes ríos y montañas, el poder del clan fantasma colapsó. El orden del pasado también se ha desvanecido, y solo algunas reglas restantes, como este mercado monstruoso y las monedas fantasma que circulan en el mercado monstruoso, siguen explicando en silencio la historia que nadie ha registrado. Además, los esfuerzos de todos se han registrado aquí, así que eche un vistazo. Yamabuki Otome sacó un pequeño cuaderno, que registraba claramente lo que estos pequeños monstruos han hecho y contribuido a la construcción de este equipo en el período reciente. Liebre de montaña, yinkao. Los dos trabajaron día y noche en los campos para cultivar y cosechar, y fueron los mayores contribuyentes a este negocio del vino. Aunque la Kappa permaneció en su habitación durante mucho tiempo, las herramientas que ella el invento aumentó enormemente la velocidad de producción y merecía el segundo crédito. El monje rata de hierro y el gato de las nueve vidas no hicieron ninguna contribución destacada. Pero los dos fueron diligentes y también hicieron un gran esfuerzo al llevar comida y vino. No hay mérito ni trabajo duro. Y el pequeño paraguas, que no hace nada, pero sigue siendo parte de nosotros y que alguna vez protegió a todos del sol, y no debemos olvidarlo cuando distribuimos los resultados. El relato de Yamabuki Otome, recuérdelo claramente. Quien tiene mérito y trabajo duro, sin parcialidad alguna, queda registrado con veracidad. De pie frente a Yuzao detrás de Luli, después de mirar en secreto el contenido de este billete, la campana de alarma sonó instantáneamente en su corazón. Es ella. Esa es ella. Miró al espectro frente a ella, que parecía tener el control de las finanzas de la organización, con una mirada muy celosa, y luego se emocionó mucho. Sí, qué oponente. Sólo un oponente así tiene sentido. Sólo después de derrotar a un oponente así los frutos de la victoria serán extraordinariamente dulces. Y después de examinar aproximadamente el contenido del billete, Luli negó con la cabeza, cero. Parece que hay un nombre menos en él. ¿Quién? ¿Señorita Kina? Quería agregarla a eso al principio, pero considerando que no ha sido vista durante unos días, parece un poco inapropiado insistir en agregar su nombre, así que es mejor. Para encontrar una excusa entre otras cosas y darle algo de compensación, si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. ¿Quién dijo ella? Me refiero a ti. Yamabuki Otome no puso su nombre cuando estaba tomando crédito. Esto es normal. En primer lugar, se suponía que el árbitro no debía ser un concursante, y si lo fuera, sería justo e injusto. A mí. No, lo olvidaré. Yamabuki Otome lo pensó y sacudió la cabeza. Ella no es uno de esos pequeños monstruos con mente de niño y no causará problemas por ese tipo de distribución desigual. Ella tampoco necesita dinero. Yamabuki Otome. Qué hermoso nombre, una explicación perfecta de su vida. En un rincón de nadie, una niña florece como una hermosa flor de begonía. Así es. Después de escuchar las palabras de Yamabuki Otome, Luli asintió y no hizo ninguna objeción. Pero entonces, hay alrededor de 10 de ellos. Con un total de 40 monedas fantasma, Lui 4, 9, como general, naturalmente compartirá la mitad. La mitad restante se divide entre los pequeños monstruos de Jinkau, Montanjare, Kappa y Nina Libescat según su trabajo. Esta es la política de distribución más adecuada. Y Luli sacó estas 10 monedas fantasma de los ingresos que debería haber recibido y recompensadas a Yamabuki Otome. Vamos a comprar ropa bonita. Al mirar la mirada perpleja de Yamabuki Otome, Luli señaló con el dedo detrás de él y señaló al inocente Tamamo. El zorro dijo. Ella es la mujer más bella del mundo. No estoy convencido. Ese tipo estúpido ya perdió contra ella. Puedes darme el espíritu de disfrazarme, no pierdas tu parte. Tarde. El sol se ha puesto y ha llegado el momento. Los pequeños monstruos, que habían estado ocupados todo el día, regresaron uno tras otro a esta estación ya de gran escala. Reúnanse y disfruten de este tiempo que les pertenece. Luli ha vuelto. Xiaojinkao, cuyo cuerpo estaba cubierto de tierra, hierba y ramas, gritó felizmente después de ver la figura de Luli y, al mismo tiempo, abrió los brazos y voló directamente desde lejos. La relación entre ella y Luli siempre es algo especial. Así como Misina siempre se ha jactado de ser la primera youkai en seguir a Luli, también puede decir que es la youkai favorecida por Luli. Luli una vez la llevó personalmente a crecer y una vez la acompañó cuando su vida estaba a punto. Llegar a su fin, intentando resolver su calamidad por todos los medios. En cuanto a por qué creció como un pequeño monstruo vegetal y por qué tuvo una catástrofe, no preguntes, preguntar es que el destino ha llegado y no puedes detenerlo. Oye, ¿quién es esta hermana zorra? Xiao Jincao, quien fue sostenido por Luli y giró en el aire, se paró en el suelo nuevamente y vio el espíritu de hueso de dragón y a Yuzao parados detrás de Luli. Para el espíritu de hueso de dragón que medía más de dos metros de altura y todavía llevaba una extraña máscara humana en la cara, Xiao 20 Jincao no tenía nada que decir. Se acabaría si tuviera miedo. Después de todo, el gran monstruo es un gran monstruo, incluso si se controla la energía demoníaca. La desesperación que emana del gran monstruo fue suficiente para hacer que un grupo de monstruos como Xiao Jincao se sintiera estresado. Pero Tamamo es diferente. Tamamo también es un gran monstruo frente a ella, y la coerción sobre su cuerpo definitivamente no es tan rápida como la del espíritu de hueso de dragón. Pero al mismo tiempo, Xiao Jincao se sintió muy amable y subconscientemente quería estar cerca de ella por parte de la chica zorro demonio frente a ella. Es como el sol. Pero parece ser un poco diferente. El pequeño monstruo vegetal se rascó la cabeza confundido, indicando que no entendía del todo. ¿Por qué solo sentía los rayos del sol, pero no el calor del sol? Pero siempre es el sol. Después de una cuidadosa sensación, no es difícil para Xiao Jincao llegar a esta conclusión. La hermana zorro demonio frente a ella definitivamente está relacionada con el concepto de sol. Cae la noche. Después de que todos llegaron, Luli anunció que iba a celebrar un banquete perdido hace mucho tiempo. El tema del banquete es recompensar las acciones meritorias y dar la bienvenida a los recién llegados para que se unan. De hecho, es para fortalecer la cohesión del equipo y promover la cultura organizacional. Espíritu de hueso de dragón. En el banquete, la actuación del espíritu de hueso de dragón fue muy aburrida. No parecía ser adecuado para tal ocasión, simplemente bebió un cuenco de vino con Luli y luego encontró un rincón remoto para quedarse solo. Pensándolo bien, es vergonzoso para él dejar que un gran monstruo como él se siente y beba con un grupo de pequeños monstruos con una efectividad de combate casi nula. En cuanto a los otros pequeños monstruos, no tuvieron el coraje de tomar la iniciativa de encontrar un gran monstruo para beber. Pero si es el gran monstruo el que llega hasta ellos por iniciativa propia, esa es una historia diferente. El nombre de la concubina es Tamamo Mae, es una oportunidad única, ¿quieres jugar un juego con tu concubina? Grande, 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 grande. MMM. Bueno, es la concubina la que perdió. Saludos. Está bien. En este mundo todavía hay grandes monstruos que no quieren ser decentes. El zorro de nueve colas, de cabello dorado y cara de Jade, que tomó la iniciativa de bajar su postura, rápidamente se integró en este grupo de pequeños monstruos. Bebiendo y peleando con ellos, parece un amigo zorro y un amigo perro. Maestro, no subestimes a la concubina. Si hay otras cosas, el cuerpo de la concubina puede que no sea bueno para eso. Pero si se trata de comer, beber y divertirse, jeje, borracho y soñando con la muerte, feliz y feliz. El zorro demonio la chica, que parecía un poco borracha, miró la crepitante hoguera en el centro de banquetes. Ha pasado mucho tiempo, yo he. Montaña Azusa, templo espiritual de la montaña Azusa. Esa misma noche, había gente riendo y riendo alrededor de una fogata crepitante. Alguien estaba de pie en la niebla iluminada por la luna, mezclándose con la silenciosa oscuridad, como si esperara algo. Crunch, si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. No sé cuánto tiempo tardó en abrirse la puerta del ocupante ilegal. La vieja bruja que lleva medio mes herida y básicamente ha recuperado su movilidad. Se puso su disfraz de sacerdotisa encalado y salió de la habitación. Parecía querer escaparse de aquí. Pero el rostro inmaduro que apareció de repente en la niebla la sobresaltó. ¿Aún no has dormido? La vieja bruja que fue tomada por sorpresa miró a la pequeña bruja frente a ella con cierta sorpresa. No sabía cómo este joven podía tener tanta determinación y perseverancia para protegerla en medio de la noche. En cambio, la expresión de la campanilla es un poco más complicada. Ahora finalmente pudo entenderlo, después de regresar del castillo de Edo por primera vez. ¿Qué tipo de mentalidad tenía Luli para vigilarla en este patio noche y noche? Es demasiado tarde. ¿A dónde va el maestro? Kikyo preguntó en un tono muy plano, no tanto una pregunta, sino una confirmación. La vieja bruja movió la garganta. Quería decir que estaba aburrida en la casa y quería salir a caminar. Pero, obviamente, este tipo de niños engañosos no pueden engañar a la campanilla actual. La tasa de crecimiento de su orgulloso discípulo realmente supera sus expectativas. No es sólo fuerza, sino también mentalidad y forma de hacer las cosas, a la brujita actual se la puede llamar insondable. Entonces ella sólo puede decir la verdad. Hay un mensaje del Omnyoji en Kioto. Han encontrado una manera de derrotar al monje demonio y todos llegarán a la provincia de Shinano en siete días. Creo que como representante de las 933 fuerzas de exterminio de demonios en la provincia de Musashi, es necesario que esté presente. La actitud de la vieja bruja no duda. Sabía que era un gran pozo, pero cuando el Omnyoji del Templo de la Puerta Imperial sacó el nombre de Gran Justicia, tuvo que saltar a este pozo. De hecho, la formación de la Alianza para la Erradicación de Demonios puede dañar los intereses de varias fuerzas locales. Pero para la humanidad en su conjunto, esto es algo grandioso y no tiene absolutamente ningún motivo para oponerse. Kikyo tampoco tiene motivos para oponerse. Sí, es un gran evento y deberíamos enviar a alguien allí. Pero maestro, ahora está gravemente herido y no se ha recuperado, por lo que primero debe concentrarse en recuperarse de sus heridas. Los asuntos de la provincia de Shinano quedarán en nuestras manos y en mi hermano mayor. La pequeña bruja usó una actitud que sonaba como si estuviera suplicando, pero en realidad fue muy dura y obligó a la vieja bruja a quedarse en esta montaña afrusa. Ella respeta mucho a este maestro. Pero al mismo tiempo, ella nunca obedecería a la vieja bruja debido a este respeto. La vieja bruja es su guía, y ella es la guía que la lleva a la Puerta del Cultivo. Pero después de eso, la persona que realmente le enseñó a matar demonios y demonios, le enseñó todo tipo de principios de comportamiento en el mundo y le cocinó todos los días fue su hermano mayor. Ella veneraba a su maestro, pero confía más en su hermano. Hablando de eso, no había visto a Luli por un tiempo, desde que regresó apresuradamente la última vez. ¿Qué está haciendo el hermano mayor? Luli no hizo nada. No tuvo que hacer nada. Con la incorporación del dragón Bon Spirit y Tamamo frente al dragón, el desarrollo de esta fuerza monstruosa realmente ha entrado en el camino correcto. No tenía que hacer nada en absoluto, y esta fuerza youkai emergente podría dar un gran paso en la dirección correcta. Los pequeños monstruos que reciben el dinero están muy motivados. La frase la gente muere por dinero, los pájaros mueren por comida es realmente buena. No necesitaba hacer ninguna movilización en absoluto, y el sonido nítido de la campana de clavos producida por esas monedas fantasma chocando entre sí fue el mejor estimulante. Por cierto, general, tengo algunas personas que parecen querer unirse a nosotros. Sin darse cuenta, Miss Kappa habla de otra cosa que parece sin importancia, pero que en realidad es muy importante. No importa porque Kappa es un youkai sociable. Una vez que una persona se desarrolla, es muy normal invitar a algunos familiares y amigos a unirse, y no vale la pena armar ningún escándalo. Es importante porque después se unieron esos monstruos Kappa. Esta fuerza monstruosa formada por Luli finalmente apareció en el primer grupo. Grupo Kappa. Miss Kappa es la líder y sus principales responsabilidades son la investigación y el desarrollo de diversos accesorios, la mejora de diversas tecnologías y la capacidad de trabajar duro para mover cosas cuando sea necesario. A Luli no le importaban mucho esos Kappa. Un vasallo no es mi vasallo. Esta regla feudal que era popular en la Europa medieval en realidad se aplicaba a estos monstruos. Si se dice que Luli y estos pequeños monstruos que han vivido en el campo durante mucho tiempo se han unido debido a ideas afines, entonces la unión de estos Kappa no es más que ver el crecimiento de esta organización de monstruos. En esta organización que ya es un poco grande, quien es el compañero que puede luchar lado a lado hasta el último segundo y quien es el transeúnte que ha sido sacudido antes de que comience la batalla, Luli puede decirlo con mucha claridad. Pero no está tan claro. ¿Vas a seguir jugando con esos pequeños monstruos? Podrían arrastrarte hasta la muerte. Al Dragon Bone Spirit parece no gustarle un poco este estilo. Este señor supremo veterano todavía piensa en el nivel de confiar en una fuerte fuerza personal para aplastar al enemigo y buscar la hegemonía de esta manera. Por lo tanto, está más inclinado a encontrar algunos monstruos grandes y poderosos. Todos unidos y empujados hasta el final. A sus ojos, el valor de estos pequeños monstruos puede no ser tan bueno como el de los humanos. Después de todo, los humanos pueden generar miedo. ¿Pero qué pasa con estos pequeños monstruos? ¿Qué pueden hacer aparte de unirse para hacer un gran ruido? ¿Es solo arrastrado hasta la muerte? ¿Cómo es eso? Luli refutó las palabras de la esencia del hueso de dragón con una actitud muy optimista. Mientras sigamos ganando, ¿no sería bueno? ¿Por qué no crees que no podemos seguir ganando? Punto punto punto. HMPH, ganar no es algo que se dé por sentado. Ganar. Esta es la clave para encubrir el resto de los problemas. Ganar todo el tiempo. Este es un peso importante para hacer que la tendencia general del mundo caiga completamente del lado de Luli. Durante algún tiempo después de eso, esta nueva fuerza yokai tuvo algunas batallas con varias otras fuerzas yokai. El enemigo no es un yokai poderoso, sino también un pequeño grupo de yokai escondidos en las montañas y bosques como antes estos pequeños monstruos. Frente a tal enemigo, el espíritu de hueso de dragón ni siquiera tenía la intención de hacer un movimiento. Si mirara a estos pequeños monstruos con los ojos, habría perdido. Tamamo es una iniciativa inesperada. Obviamente es un gran monstruo, pero también es una maestra de la carne y de los vegetarianos. Puede luchar contra monstruos poderosos, o puede usar las nueve colas doradas translúcidas para burlarse de los pequeños monstruos que se han asustado tontamente, y luego elegir los pequeños monstruos calificados y hermosos para absorber como sus hombres. Pronto, apareció el segundo grupo de esta fuerza yokai. ¿El grupo Fox? Es tan feo. ¿Qué tal un grupo ministerial? Las concubinas les lavan el cerebro todos los días y ahora son soldados muertos leales que pueden sacrificarlo todo por sus amos. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Descartado. ¿Qué pasa con el primer grupo lindo de Xiaoyu en el mundo? Punto punto punto. Al final, el nombre de este grupo fue nombrado Grupo Kagura por Luli. Originalmente era una danza que se originó a partir de una canción y danza interpretada por el dios de la juerga, Tenju, para invitar al sol. Diosa que se escondía detrás de Amaigwado. Es correcto nombrar a este grupo. En realidad, eso es lo que significa un gran grupo de canto y baile. Aquí, algo muy interesante. ¿Tianju está siendo asesinado? ¿Es una diosa? La concubina la conoce. Incluso me enseñó a bailar. Es el tipo de baile en el que a mitad del baile, la ropa se cae accidentalmente, revelando al Migunigú, el maestro quiere verlo. La concubina solo salta. Sol o al maestro. Las conexiones frente a Tamamo son sorprendentemente extensas. Obviamente es un monstruo. Pero tienes mucha amistad con los dioses en el cielo. Sin embargo, considerando la naturaleza de esta zorra del santuario y la conexión ambigua entre ella y el sol, esto no parece ser algo difícil de comprender. Pero después de todo, ella no era el verdadero sol. Ella es el sol en el agua, reflejando la luz de los demás. Por eso está tan ansiosa por encontrar a alguien a quien servir y quiere usar todas sus habilidades para reflejar la luz de los demás, porque es un monstruo. Saltemos. Dijo Luli de repente. ¿Eh? Yuzao quedó atónito por un momento. No, el progreso de esta trama no es correcto. Buen dinero. En términos generales, frente a esta situación, ¿no debería Luli, que siempre ha sido muy firme antes, negarse directamente? ¿Está mostrando debilidad deliberadamente o está atrayendo al enemigo más profundamente? ¿O es alguna otra conspiración? La lluvia de ideas se desarrolló en la mente de Tamamo. Esta fue la primera confrontación cara a cara entre ella y Luli, pero no pudo comprender la psicología de Luli. Sí. Tamamo sabía que parecía estar a punto de ser contrarrestado por el joven frente a él. Lo peor es que sabe lo que sucederá a continuación, pero no puede hacer nada para remediarlo, así que sólo puede ver cómo llega a la frustración. Vaya, no debería ser el tipo de persona que habla de eso, y un. Es demasiado, maestro, realmente es demasiado para que usted lo describa. Yo en esas palabras. Más de un mes. Antes de que te des cuenta, todas las hojas de los árboles se han caído y toda la montaña ha cambiado de su apariencia verde original a su apariencia desnuda. El invierno está aquí. Las actividades productivas de la destilería fueron suspendidas temporalmente. Xiao Jingao dijo que las plantas realmente no querían crecer en invierno y que ella no quería trabajar en invierno. Un invierno frío como este es perfecto para no hacer nada. Quedarse en una habitación cálida y abrazarse es algo grandioso. Bloque de campana. Un nuevo invento. La mágica estufa de mano monstruosa. He sellado algunos duendes de fuego dentro de este dispositivo. Siempre que le introduzcas un poco de energía demoníaca todos los días, puede calentarte todo el día. La señorita Kappa ha ideado algunos inventos nuevos. El uso de estos nuevos inventos en combate no es muy grande, pero el impacto en la calidad de vida se puede calificar de gran alcance. Pusieron los dispositivos en Yoka y Bazaar para una venta tentativa y se agotaron casi al instante. Es igual que la cola de la hermana Fox, es cálida. Después de experimentar el papel de esta cosita, Xiaojinkao hizo una evaluación muy pertinente. La cola dorada del zorro de nueve colas con cara de jade y cabello dorado es dorada 053 brillante, lo que fácilmente le recuerda a Xiaojinkao los rayos del sol. Y el calor liberado por este monstruoso horno manual compensa la parte faltante del calor frente a Tamamo. Ahora, la postura favorita de Eigusa es cubrir su cuerpo como una colcha con la cola grande frente a Tamamo y colocar la pequeña y cálida estufa de mano debajo de la cola. Se siente como estar brillando bajo el cálido sol. El espíritu de Tamamo también ha estado un poco flojo últimamente. El zorro no es un animal que hiberna, pero reduce sus actividades cuando llega el frío invierno, en momentos en que incluso el llamado amor es menos fragante que una cama caliente. El fantasma parece estar hablando con su amo otra vez. Olvídalo. Bostezo. Es muy vago. Yamabuki Otome es una de las pocas personas que no se ha visto afectada por los cambios de temperatura. Como fantasma, mantiene una actitud de trabajo extremadamente rigurosa en todo momento. No permitirá que una moneda fantasma se le escape entre los dedos. General, nuestro nuevo bazar está casi planeado. Muchos yokai han solicitado abrir una tienda permanente en el bazar, e incluso hay algunos yokai de otros países que vienen aquí. Dijo que quería traernos algunas especialidades locales para venderlas y, por cierto, las compraría. Algunas de nuestras especialidades aquí. Este es un nuevo modelo de negocio y, hasta cierto punto, también es un desarrollo inevitable de la economía mercantil. Y ahora, la incorporación de esencia de Kira Itamamo ha proporcionado suficiente seguridad para este nuevo modelo de negocio. Entrevistador si miras todo Japón, es posible que hoy no encuentres un lugar más seguro que la provincia de Musashi. Por lo tanto, cuando Luli publicó la noticia, propuso ampliar la escala de las actividades comerciales y esforzarse por hacer de la provincia de Musashi un centro comercial en los corazones de todos los monstruos del mundo. Los comerciantes de monstruos, que siempre habían sido inseguros, se conmovieron instantáneamente. Los youkai de la provincia de Musashi, la provincia de Shinano y la provincia de Shimono han venido corriendo y pidiendo unirse. Otras grandes fuerzas youkai en la región de Kanto también nos han mostrado cierta amabilidad. El gran monstruo de Shinonome, Kirin Pill, le pidió a su hermana que trajera un lote de preciosas perlas monstruosas, diciendo que quería apoyar la escena para nosotros. Sin embargo, los youkai de otras regiones todavía están esperando. No hay planes de cooperar con nosotros. Esta es también la influencia actual de esta fuerza monstruosa formada por Luli. En la región de Kanto, esta influencia ha aumentado sin precedentes. La organización monstruosa creada por los esfuerzos conjuntos de tres grandes potencias a nivel de monstruos es demasiado impactante para decirlo. Incluso un gran monstruo como Kirin Maru con la ambición de dominar el mundo, Kaze, tuvo que evitar temporalmente la ventaja y mostrar favor por adelantado. Pero cuando llegué a la región, que está gobernada por los youkai de Kioto, lo siento, aunque Abe Arumi está muerto, pero los monstruos de Kioto todavía están allí. Después de todo, fue el poder youkai el que gobernó Kioto durante 600 años, aunque ahora está en declive. Pero en Kioto, donde se habla de un tercio de acre, todavía cuentan. Y vale la pena mencionarlo. A día de hoy, el grupo de Kioto sigue siendo la fuerza youkai número uno del mundo y, desde la muerte de Abe Arumaki, hay innumerables fuerzas youkai que quieren desafiar su posición. Pero al final siempre son ellos quienes ocupan el trono de los primeros del mundo. Aunque no existe un nombre real, después de todo, el primero del mundo es el primero del mundo. En cuanto al país occidental, desde la muerte del general del país occidental, los monstruos de allí han estado en una escena caótica de fuerzas locales y no hay ningún terreno para el desarrollo empresarial. Una vez más, aunque algunos especuladores considerarán la situación caótica como un buen momento para contraatacar. Pero para la gran mayoría de los empresarios, la estabilidad y el orden razonable son el entorno empresarial que buscan. En este sentido, incluso los youkai que están inclinados al mal definitivamente no tendrán ninguna excepción. Está bien, buen trabajo. ¿Algo más? Sí, aquí están las noticias del monje Rata de Hierro, dijo que un gran grupo de divisiones de cazadores de demonios se habían reunido en la provincia de Shinano hace medio mes, y parecía que estaban tramando algo. Pero no lo hicieron. No hacen ningún movimiento, como si estuvieran esperando algo. Yronrad Monk solía ser el guardián de los pequeños monstruos. Pero con su fuerza, realmente no podía permitirse el lujo de asumir la gran responsabilidad de los cuadros de artes marciales, por lo que Lully lo reasignó a un cuadro del grupo Scout, específicamente responsable de la recopilación de inteligencia. Es bueno en el trabajo. Tiene apariencia de monje y está indisolublemente ligado a las ratas. Ya sea un humano o un demonio, puede comunicarse sin ningún obstáculo. Por cierto, el gato de las nueve vidas, que solía ser el mismo guardia que el monje Rata de Hierro, ahora es el único pequeño monstruo que no ocupa el puesto de cuadro. Es bueno no ser un cuadro, ella. Puede correr por el bosque todos los días y desahogar su energía que parece no tener fin. General, ¿a qué están esperando? ¿No deberíamos estar preparados también nosotros? Yamabuki Otome, que conocía algunos de los secretos, le recordó a Lully que el asesino de demonios ya había tomado medidas y parecía que su lado también debería hacer los preparativos correspondientes. Y sin embargo. No hay prisa. Es inútil estar ansioso. Para bien o para mal, lo que debería venir, llegará. Provincia de Shinano, Templo Meirenji. Una fuerte nevada que se prolongó durante tres días y tres noches anunció la llegada de la fría luna de cera invernal. El pico de la montaña donde se encuentra el templo se ha vuelto de un blanco plateado, conectándose con el cielo gris, lo que hace difícil saber si estás en el suelo o en el cielo. Nanu Usan. Es hora del año otra vez. En el templo, al comienzo del día soleado después de la nieve, los piadosos monjes entregaron tres varitas de incienso al venerable en el salón principal como de costumbre. Cogió la escoba que había sido sellada en la habitación polvorienta y comenzó a barrer la nieve a lo largo del camino real. Tenemos que limpiar este lugar. De lo contrario, los creyentes que vengan a ofrecer incienso caerán accidentalmente. El corazón del sagrado loto blanco es tan delicado como un cabello. A medida que se acerca el año nuevo, los santuarios y templos de todo el país están abiertos a la población local. Por parte de la gente común, también hay una actividad de primera oración, lo que significa que el primer dios que visite al comienzo del nuevo año puede recibir la bendición de este dios durante todo un año. En años anteriores, había un flujo interminable de creyentes que venían a este templo del loto en busca de las bendiciones de brisamen. Incluso hay nobles de Kioto que parten con un mes de antelación para poder fabricar su primera varita de incienso el primer día del primer mes lunar. Pero este año la situación parece ser un poco diferente. Maestro. Después de ver la aparición del santo loto blanco limpiando la nieve, la confiable hermana mayor sacó una escoba del almacén y se unió a las filas para limpiar la nieve. Es solo que su expresión es vagamente incómoda, parece que quiere hablar y se detiene. Demuestra que ella no parece estar tan tranquila como parece. ¿No cree que es un poco extraño, maestro? Y Nosimar miró la nieve en el camino real que se extendía hasta el pie de la montaña. No podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que había visto una escena así. Por cierto, no debemos haber salido personalmente a quitar la nieve durante 200 o 300 años, ¿verdad? Mirando la herramienta de limpieza que tenía en la mano. Este es el beneficio de un templo grande con incienso fuerte. No tienes que hacer nada tú mismo. En la situación actual, en años anteriores, no había necesidad de que el santo loto blanco lo hiciera él mismo. Esos creyentes fanáticos ya estaban luchando por recoger las herramientas de limpieza y barrer la nieve del camino real. Incluso, en algún momento, ni siquiera tienen oportunidad de quitar la nieve. Incluso en un día de nieve, era difícil resistirse al entusiasmo de los creyentes. Los copos de nieve que caían del cielo solo podían caer sobre sus cabellos y hombros, en absoluto sobre el suelo. Oye, no es tan exagerado como dices. Es cierto que hay muy poca nieve cuando hay mucha gente, pero no es tan exagerado. Este año, sorprendentemente son pocos los creyentes que van al templo a ofrecer incienso. Una situación como esta sin uno es suficiente para llamar la anomalía. Maestro, he encontrado la razón. Es un grupo de tipos odiosos que han vigilado todos los caminos hacia la montaña, bloqueando a todos los creyentes que quieren subir a la montaña. Vamos a matarlos. Sentí que era un monstruo tigre diseñado por alguien, y mis puños estaban cerrados, como si ya estuviera extremadamente enojado. A los monjes no se les permite hablar de matar. Sin embargo, el sagrado loto blanco no tenía intención de enseñar a Jin Xing Maru en un lugar así. Porque sabía que la fuerte intención asesina que emanaba de Jin Xing Maru en realidad no pertenecía a Jin Xing Maru, sino al dios que le distribuyó el poder. Visamontiano. El venerable Buda protector que vino del reino de Tianzu completó su deificación nativa después de cruzar a Japón y se convirtió en uno de los famosos siete dioses afortunados. El Buda lucha por una barra de incienso. De hecho, ya sea un Buda o una deidad, la voluntad o la fe es algo muy importante. Su existencia depende de este tipo de cosas para sostenerse. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Y en boca de Jin Xing Maru, el comportamiento de esos tipos odiosos sin duda está excavando los cimientos de Shamentian. Esto no es muy diferente de una declaración directa de guerra. No, este tipo de comportamiento furtivo es incluso peor que la naturaleza de una declaración directa de guerra. No es de extrañar que Jin Xing Maru esté tan enojado. Si fuera la deidad celestial Visame en la que estuviera aquí, me temo que ni siquiera se molestaría en decirle una palabra sin sentido, y directamente tomó su artefacto de dos dígitos y comenzó a secarse. Pero el santo loto blanco no estaba enojado en absoluto. Por el contrario, estaba feliz, feliz de que el disfraz que había usado durante cientos de años finalmente pudiera atravesarlo, y de que finalmente pudiera ser ella misma en los últimos momentos de su vida. Cero pidiendo flores. Star, te daré una misión. Maestro, dices, prometo terminar. Ahora baja a la colina y encuentra al líder del grupo. Lo sé, le di una paliza, ¿verdad? No, te pido que le digas que este templo del loto, que una vez trajo felicidad a la humanidad, ahora está ocupado por un monje demonio que ha hecho mucho mal. En nombre de Visame en Tian, tienes que pedirles que te ayuden a deshacerte del monje demonio. Se acerca el fin de año. Todos, cada facción, están haciendo los preparativos finales. Prometieron dejar todo mal. En el pasado, para poder recibir el año nuevo con una nueva actitud. Luli también estaba preparando los productos de año nuevo al principio. Como mínimo, debes preparar el dinero de año nuevo, bono de fin de año, de esos monstruos. Sin embargo, mire las distintas facturas del periódico Yamabuki Otome y luego observe el desorden de bienes y materiales en el almacén. Olvídalo. No es que sea tacaño, es que es demasiado complicado conseguir estas cosas. La cervecería actual ya no es la organización monstruosa que solo estaba formada por él y unos pocos pequeños monstruos. Ahora son muy fuertes y solo los conejos de montaña tienen más de 50 cultivos en sus manos. También está el grupo de exploración del monje rata de hierro. Si cuentas los agentes especiales que ha desarrollado, el número debe ser al menos mil. Eso es mucho dinero y es muy engorroso. Si lo fuerzas, no pases este año, solo duerme con un abaco. Sin embargo, Luli tiene sabiduría. Sabía que las cosas difíciles no podían suceder, pero sabía que no era así. En algún lugar de la provincia de Shinano, hay un monje solitario que está a punto de llegar a su fin, custodiando miles de millones de fortunas familiares, pero se siente sola. Ni siquiera compartió con ella la cena de Nochevieja China, que se había preparado durante un año. Tantas cosas buenas, que lástima desperdiciarlas. Luli calculó y sintió que el tiempo era más o menos el mismo. Se fue, se fue. Con un gesto de su mano, hizo una seña a los pequeños monstruos que ya estaban listos para dormir y se giró para pisar la nieve. Se acerca el año nuevo y tenemos que orar por nosotros mismos. Provincia de Shinano, montaña Asamayama. Al pie de la montaña, el asesino de demonios que vino de lejos ha estado estacionado aquí durante casi un mes. Las condiciones para acampar en la naturaleza son duras, especialmente en este frío invierno. Afortunadamente, los preparativos de la familia Gonmonin fueron suficientes y se trajeron una gran cantidad de suministros desde Kioto como si no necesitaran dinero, como si se estuvieran preparando para una guerra prolongada. Como representante de las fuerzas de erradicación de demonios en la provincia de Musashi, Akikyo, naturalmente, se le asignó una simple tienda de campaña de doble habitación. Con ella vive una doncella del santuario de aproximadamente su edad, Tsubaki. Pero ella no vino sola, fue guiada por su maestro, Maestro Daolon. El Omnyoji del reino Kai tiene un templo llamado Templo Duobao bajo su nombre. Aunque su origen no es una organización Omnyoji oficial como Gonmonin. Pero también es una herencia ordenada, y las tres generaciones son todos Omnyoji, que son respetados por las personas 7, 5, 7. La doncella del santuario Tsubaki es una orgullosa discípula del Maestro Daolon. Aunque nunca ha habido un precedente para la enseñanza del templo a discípulas antes de esto, pero este templo Duobao no es un templo después de todo. Si la doncella del santuario Tsubaki es realmente buena, no sería una violación tan grande de las enseñanzas ancestrales transmitirle este templo. ¿Viniste solo? ¿Dónde está tu maestro? Es increíble, puedes venir tú solo. La provincia de Musashi debe estar a más de 300 millas de aquí, pero creo que yo también puedo. Es lo mismo que Kikiotsubaki, una doncella del santuario que tiene unos 13 años. Ella tiene la vivacidad e inocencia que debería tener a su edad. Tiene un gran talento y una buena maestra. De esta forma, su futuro será brillante. Sin embargo, este famoso maestro del loto blanco resultó ser un monje demonio, es increíble. Todavía crecí escuchando las hazañas de este mago del loto blanco. Y estos son un yohí de la familia del patio de la puerta imperial, ¿qué diablos están haciendo aquí? Esa mujer, llamó a la mujer que anuda su corazón. No parece una buena persona, parece siniestro y astuto. Es bien sabido que cuando dos mujeres se sientan una al lado de la otra y susurran, lo más probable es que estén hablando mal de la otra mujer. La doncella del santuario Kikyo y la doncella del santuario Tsubaki no son una excepción. En este grupo de 200 cazadores de demonios, son las únicas dos brujas menores de edad. La doncella del santuario Tsubaki no sabía lo que pensaba Kikyo, pero sabía que estaba aquí y que Achichen estaba aquí para observar la emoción. En otras palabras, para la gran mayoría de exterminadores de demonios. Vinieron aquí para ver la emoción. Las intenciones de la casa de la puerta imperial eran obvias, cuando se acababa de formar esta alianza para la erradicación de demonios. Querían enfrentarse al famoso archimago del sagrado loto blanco. Querían mostrar a las otras fuerzas vacilantes de cazadores de demonios lo que les sucedería a aquellos que se negaran a cooperar con su familia del patio de la puerta imperial. Esa realmente no es una buena mujer. Cuando se menciona el nombre nudo del corazón, la campanilla también frunció el ceño. El que tiene más de 40 años, pero tiene la apariencia de Lori y parece más joven que ellos dos. No solo tiene una superfuerza, sino que también tiene una sabiduría y una ambición que supera con creces esta fuerza. Obviamente puede elegir un día al azar para exponer la conspiración del maestro loto blanco. Pero en lugar de hacerlo, eligió esa fecha. Kikyo sabe lo que está esperando la familia Mimonín. Nochevieja china, se espera que actúen en las fechas alternas del año nuevo, prometiendo añadir un toque de sangre a un día festivo que se suponía simbolizaba la llegada de la buena fortuna. De hecho, esto es bastante intimidante. Pero al mismo tiempo da miedo, pero también un poco más indiferente y triste. En términos generales, si no hay un odio profundo, ¿quién elegiría hacerlo en la víspera del año nuevo chino? De todos modos, ten cuidado. Kikyo frunció el ceño, como si quisiera decir algo más. De repente, oí un grito de miedo fuera de la tienda. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Había oscuridad hasta donde alcanzaba la vista, y descendió en picado desde el noreste como un tigre descendiendo de la montaña. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Energía demoníaca, una gran cantidad de energía demoníaca, energía demoníaca sin precedentes, casi en un instante, llenó el mundo entero. La reacción instintiva de Kikyo ya había sido juzgada antes de que se activara su razón, y el poder del dragón divino plateado fue liberado directamente, resistiendo a la oscuridad que parecía estar envolviendo al mundo entero. Ya había un asesino de demonios que no estaba preparado a tiempo, y se desmayó porque estaba infectado con energía demoníaca. Que no cunda el pánico, todos, cero. En el momento crítico, la voz del mar celestial en el patio de la puerta imperial era como una aguja que fijaba el mar. Este joven talento, que sólo tenía 20 años y ya había sido designado como el próximo director de la Academia Imperial Gate, agitó su mano casualmente. En el siguiente instante, un encantamiento hexagonal lleno de poder espiritual purificador se levantó del suelo. Excluye toda esa aterradora aura demoníaca. Es seguro. Después de sentir la repentina reducción de la presión a su alrededor, algunos de los cazadores de demonios que carecían de fuerzas jadearon un par de veces, se secaron el sudor de la frente y mostraron una sonrisa por el resto de sus vidas. Sólo que, ¿son realmente seguros? Gran, gran monstruo. El agudón Yohi ya había visto la escena en el interior a través de la niebla demoníaca negra. Es un monstruo realmente grande. No hay necesidad de ninguna evidencia, sólo una mirada es suficiente para demostrar que el hombre alto con la extraña máscara es el gran monstruo. Ese tipo de sentimiento de temblor del alma, no te puedes equivocar, no te puedes equivocar. Y el Youkai zorro que caminaba al lado de ese hombre enmascarado, ella también es un Youkai grande. Comparada con la esencia de Killa, la sensación de Tamamo es mucho más suave. Incluso, ella reprimió deliberadamente su espíritu demoníaco y trató de crear un sentimiento de soy un pequeño zorro inofensivo para los humanos y los animales. Pero resultó contraproducente. Cuando estos exterminadores de demonios que estaban inmersos en una sensación de seguridad de repente, pensaron en cómo podrían un pequeño zorro inofensivo y un monstruo peligroso caminar juntos en el tiempo 5-6. De repente se darán cuenta de que, sin saberlo, se han enamorado de los hechizos de encanto del otro. No es necesario que lo enfrentes directamente, te confundirás con solo mirarlo. En cierto sentido, un Youkai tan grande es incluso más peligroso que el gran Youkai enmascarado que está al lado. 2- Dos grandes monstruos. Después de conocer esta información, ya hay cazadores de demonios que no pueden soportar este miedo sin precedentes. Las dos fuerzas están peleando y casi quieren ir primero. Y los otros cazadores de demonios que apenas podían mantener su apariencia también expresaron invariablemente su silencio. Porque todos han encontrado un problema que es incluso más grave que dos grandes monstruos aquí al mismo tiempo. ¿Quién es ese humano con un cuchillo? ¿Por qué puede adelantarse a estos dos grandes monstruos? Luli caminó al frente de la fila. Le siguieron los dos primeros grandes Youkai del espíritu de hueso de dragón y tamamo. El impulso de las tres principales potencias del mundo se fusionó, formando un torrente negro que fue suficiente para devorar toda la luz. Si no hablan, el mundo es silencioso y terrible. En este vasto mundo, incluso puedes escuchar claramente sus pasos hacia los escalones. El pequeño Youkai liderado por Otome Yabuki lo siguió de cerca. Sin embargo, en comparación con el horror de las tres personas anteriores, hace que la gente se sienta desesperada de un vistazo. Su impulso no es tan dominante. Su principal característica es el ruido y el ruido. El curioso Jinkau miró a su alrededor, miró al asesino de demonios que lo rodeaba con cara de celos y agitó su mano izquierda de manera muy amistosa, lo que se consideró como un saludo. El gato de las nueve vidas estaba aún más entusiasmado. Si no fuera porque el monje ratón de hierro tiraba de ella, probablemente habría saltado al lado de un Onyohi para un intercambio amistoso. Por el contrario, la señorita Kappa es muy callada. Ella no hizo nada superfluo ni dijo nada superfluo. Como una verdadera potencia, miró fijamente hacia adelante. Pero el carro monstruoso debajo de ella es demasiado llamativo, e incluso si ella no hace nada, ya es la más llamativa del grupo de pequeños monstruos. Parece que aquí hay mucha vida. Los pequeños monstruos nunca habían visto reunirse a tantos cazadores de demonios. Susurraron, analizando el propósito de estos cazadores de demonios, y ya tenían una suposición aproximada. Sin embargo, no parece importar. Lo que realmente importa es, ¿cuál es el propósito de su presencia aquí y cuál es? ¿Estás aquí para luchar contra estos cazadores de demonios? Aunque solo queda una vida, el gato de las nueve vidas nunca siente miedo. Tan pronto como escuchó que había una pelea que pelear, la línea de sangre del cazador oculta en su cuerpo se activó automáticamente y ella directamente se animó. No creo que esté aquí para pelear. La liebre de montaña miró el carro monstruoso a los pies de la señorita Kappa. Este enorme carro monstruoso es tan llamativo que incluso en el mundo yokai es un poco exagerado. Pero el carro aparentemente exagerado en realidad estaba lleno de comida y bebida. La dama Kappa que conducía el carro parecía imponente, pero en realidad actuaba como camionera. Luli realmente preparó un vino y una comida suntuosos, y se preparó para celebrar una animada cena de noche vieja china en este templo Minglian desierto. Es una pena. Aquí no parece ser muy popular hacer bolas de masa. Montaña Asama, Templo Meirenji. El templo del loto del destino de esta noche ya no pertenece a los seres humanos. El grupo de monstruos liderado por Luli subió a la cima de la montaña desde el Camino Real y llegó a la entrada del templo Meiren. Como presidente del templo, el santo loto blanco no impidió que estos monstruos entraran, sino que también los invitó al salón principal del templo como si fueran verdaderos creyentes. El aura demoníaca de color negro grisáceo y la brillante luz dorada de Buda se mezclaron, entrelazándose en esta fría noche. Le explicó al cazador de demonios al pie de la montaña lo que se llama una verdadera blasfemia. Oh, ¿trajiste vino? Tu vino ha sido bastante famoso últimamente. Nanu-san, dame un poco de beber. De lunes a viernes, el santo loto blanco no bebe alcohol. Ella es una buena monje estándar, no mata, no bebe y no dice tonterías, observa estrictamente los preceptos. Pero esta noche, parece haber olvidado estos preceptos y roto todo lo que pudo. Bebía vino y comía carne mientras hablaba salvajemente. Después de un tiempo, señaló a los exterminadores de demonios debajo de la montaña y los regañó, diciendo que pelearían entre ellos y que sólo usarían sus mentes para intimidar a sus compañeros, y que no veían ninguna habilidad real en el exterminio de demonios. Después de un rato, señaló la estatua de Visamen en el salón principal y se quejó, diciendo que el cielo no tiene ojos, por lo que hay una situación de demonios y caos. Lully sintió que tenía una combinación de, incluso si no se hubiera encontrado con la catástrofe, probablemente habría muerto. ¿Pero quién no muere? En el sultuoso banquete, el sagrado loto blanco parecía estar borracho y parecía extraordinariamente sobrio. Un mundo así, ya he vivido suficiente. Durante más de 400 años, nada ha cambiado. Los monstruos siguen siendo esos monstruos, y los humanos siguen siendo esos humanos. El santo loto blanco rara vez confiaba en su corazón. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Ella admite que en los últimos 400 años, de hecho ha ayudado a Youkai en secreto, pero definitivamente ha ayudado a más humanos que Youkai. Estaba llena de alegría de poder salvar algo o cambiar algunos dioses y demonios. Pero al final resultó que esa ayuda no tenía sentido. El mundo sigue siendo el mundo y no ha cambiado para mejor debido a su apariencia. Fue en ese momento que el corazón del viajero resonó fuertemente con sus palabras. Este es un mal momento, no importa cuán amable sea la gente, no importa cuán justa e idealista sea la gente. Después de entrar en esta era, estarán agotados por su oscuridad y desesperación, y por el espíritu de lucha y los ideales en sus corazones. No puedes matar monstruos. Porque la maldad en el corazón del hombre no tiene fin. Lo único que se puede agotar es la bondad y la esperanza que hay en el corazón del santo. En el caso de estar profundamente decepcionado con esta era, la muerte aún puede ser un alivio para el sagrado loto blanco. Afortunadamente, en comparación con personas como Olihuite Lotus, que tienen un fuerte sentido de responsabilidad. Luli no tiene una exigencia demasiado alta para sí mismo y para esta era. Mientras el listón esté lo suficientemente bajo, podrás vivir feliz. Mientras no tengas expectativas para el mañana, las cosas buenas que suceden todos los días pueden considerarse una sorpresa. Esta sigue siendo la sabiduría de supervivencia que Luli aprendió de esos pequeños monstruos. Simple, pero muy práctica. Solo que, otra vez, se enfrentará a tal desesperación. Miró al sagrado loto blanco frente a él, que obviamente estaba borracho y había comenzado a confiar en la verdad. Por alguna razón, la mente de Luli de repente encontró la figura de la pequeña bruja. Si no hay ningún accidente, el hoy del santo loto blanco debería ser el mañana de la pequeña bruja. Estoy realmente cansado. Ya no quiero ser una doncella del santuario. No hay duda de que esto es exactamente lo que realmente piensa la doncella del santuario Kikyo cuando apareció en Inuyasha. También es desde el final al que debe enfrentarse después de elegir sostener el arco y convertirse en una doncella del santuario. La llamada doncella del santuario es una profesión en la que es difícil sobrevivir en sí misma. Pensando en esto, Luli volvió a girar la cabeza y fijó sus ojos en la señorita Shuigost, que estaba sentada con esos pequeños monstruos y se metía patas de pollo y vino en la boca. No lo comas. Con un movimiento rápido de sus dedos, convocó la niebla de la estrella de petróleo en su boca con un broken patuan rush frente a él. Recogió parte de la comida que tenía delante, la mezcló con una jarra de vino y la metió en una caja de malera. Bajas la montaña. Dale una copia de lo que comes. Al pie de la montaña Asama, bajo el viento frío y glacial, la señorita Kisina, que llevaba una lonchera, caminó con cuidado entre los grupos de cazadores de demonios, su rostro mostraba una mirada asustada. A propósito. El almirante definitivamente lo hizo a propósito. En secreto regañó a Luli en su corazón por ser cruel, pero ante la orden de Luli, de hecho estaba un poco indefensa. Porque ella es de hecho la única youkai que no le teme a la muerte y puede resucitar de la espada incluso después de haber sido retirada. Sí, puedo resucitar. ¿A qué tengo miedo? Pensando en esto, la señorita Buttergost, que todavía estaba encogida de miedo en ese momento, de repente no tuvo miedo. Ella cambió la expresión de querer esconderse en este momento y caminó directamente hacia el grupo de asesinos de demonios, y lo extraño es que los ojos de estos asesinos de demonios en ese momento todavía estaban enfocados en ella, mostrando una mirada inquisitiva. Pero cuando mostró una apariencia tan arrogante y rebelde, todos perdieron el interés en ella. Tal vez sea el dios del estilo de algún onyohi, ¿verdad? Un fantasma de agua débil como Kinona todavía puede caminar entre la multitud con una actitud tan animada. La gente asumió que ella era un shikigami bajo cierto onyohi. Todos caminaban juntos y el agua del pozo no interfería con el agua del río. Llevando la lonchera, Misina recorrió todo el camino sin obstáculos, siguiendo el aliento de la campanilla, y se dirigió directamente a la tienda donde estaba la brujita. En este momento, la brujita también está comiendo. Las condiciones para acampar en la naturaleza eran un poco más difíciles, pero la gente importante del Templo de la Puerta Imperial aún hizo todo lo posible para que esta cena de noche vieja china fuera lo más rica posible. Las hamburguesas hechas con harina de trigo mezclada con harina de castañas desprenden un dulzor indescriptible, mientras que el caldo elaborado con cecina de veñado parece un poco monótono. Pero en esta fría y ventosa noche de invierno, también es raro y hermoso poder beber un plato de caldo humeante en una tienda de campaña cálida. Esta casa de la Puerta Imperial es bastante rica. En ese momento, la doncella del santuario Tsubaki, que estaba bebiendo el caldo, ya no estaba tan seria como antes y tenía serios prejuicios contra las fuerzas de Kioto lideradas por Mimonin Shinkyu. Esta es probablemente la seda del dinero que toca el corazón de la gente. El monasterio de Duobao donde vive no es pobre y el prestigio que ha acumulado a lo largo de los años los ha convertido en una fuerza poderosa en el área local. Se puede comparar con la familia Om-Yohi de Gomonin, que ha ocupado el puesto de jefe dragón desde el periodo Eian. Su pequeña propiedad es todavía demasiado débil para que valga la pena mencionarla. ¿O la formación de esta demon slayer aliance es realmente algo bueno? Al menos, si tienes leche, eres madre. La idea de la doncella del santuario Tsubaki no era solo de ella, sino de los pensamientos de la gran mayoría de las fuerzas asesinas de demonios presentes. A menudo, estas fuerzas no están solas, sino que están todas juntas como una familia. Todos tienen que comer. El sueño de la paz en el mundo es realmente muy hermoso, pero la realidad de que necesitas llenar el estómago antes de que el mundo esté en paz es muy escasa. Si la rica familia Imperial Gate Courtyard está realmente dispuesta a tomar la iniciativa, no les importa mezclarse con esta organización como polillas, mientras agitan la bandera y gritan a la familia Imperial Gate Courtyard que realmente quiere hacer algo, y usan los recursos proporcionados por la familia Imperial Gate Courtyard una y otra vez para alimentarse con tranquilidad. Así es. Después de escuchar el discurso de la doncella del santuario Tsubaki, Kikyo no dijo nada a favor o en contra. Ella simplemente asintió y luego se puso a pensar profundamente. La situación en boca de la doncella del santuario Tsubaki no es de ninguna manera única, ella representa el deseo común de la gran mayoría de las fuerzas asesinas de demonios, para decirlo sin rodeos, en este mundo, a excepción de unos pocos sabios o personas malvadas con ideales elevados. La gran mayoría de las personas son personas mediocres que quieren comer juntas. Si quieres gobernarlos, no puedes simplemente hablarles de ideales. También es necesario hablar con ellos sobre remuneraciones y beneficios. ¿Podrá reclamar tales beneficios? Kikyo pensó por un momento y sacudió la cabeza. Se dio cuenta de que no tenía nada y que no quería nada. Si estas fuerzas asesinas de demonios la siguen, me temo que en unos meses, todos podrán cambiar sus nombres a Vegard Gang. Bueno, esas son malas noticias. Kikyo frunció los labios, su mente tambaleándose. Por un lado, sabía que la idea de pedir a los demás que sean como santos sin deseos era simplemente irreal. Todos tenemos egoísmo, y un egoísmo legítimo e irreprochable. Por otro lado, fantasea con que todos puedan realmente unirse. Fantaseando con la verdadera realización de los demonios del mundo. Las dos ideas chocan ferozmente y no se puede convencer a ninguna de ellas. Esto hace que Kikyo se canse un poco. Necesitaba desesperadamente que alguien la ayudara a tomar una decisión, pero miró a su alrededor y vio que la persona que siempre la había ayudado a tomar el juicio correcto no estaba con ella hoy. Hermano mayor, lea la novela violenta, vaya a fail un novel network. La pequeña bruja que experimentó el sentimiento de soledad por primera vez estaba un poco perdida y un poco deprimida. Podía adivinar con los dedos de los pies, con el carácter amante del placer de su hermano. En este momento estaré en el templo de la montaña y me prepararé para un gran banquete. Y en esta tienda helada solo podía mordisquear pequeños pasteles y beber sopa de cecina hecha con agua de nieve derretida. ¡Uh! Un tanto osca, la pequeña bruja abrió la boca y le dio un mordisco fuerte al dulce pastel. El pastel redondo, que originalmente era del tamaño de una palma, fue mordido como una luna redonda después de ser mordido por este mordisco. Y fue en ese momento que... Kichibana, Kikyo-sama. ¿Estás ahí? El general me ordenó que le trajera algo de comer. Estoy dentro. Media hora después. Templo Meiren, dentro del salón principal. La mayoría de los platos en la mesa, Nguobanzao, se han comido y la jarra de vino al lado de la mesa se ha apilado como una colina. Aquí es cuando la atmósfera del banquete está en su punto más alto. El sagrado loto blanco, que se soltó por completo, dijo que quería bailar para todos. Pero nadie realmente quiere ver bailar a una vieja monja. Porque su danza no es para complacer a los demás, ni para complacer a los dioses y budas, sino para complacerse a sí misma. Genial, general. Yo, he vuelto a leer. La señorita Kina, quien fue enviada a entregar comida, regresó aquí sin parar después de completar su misión, y finalmente no se perdió el momento más emocionante de este banquete. También le trajo una sorpresa inesperada a Luli. Un trozo de pastel de castañas que había sido mordido. Tachibana, dijo Kikyo. ¿Qué dijo? Dijo que este pastel sabía bien y que debería comérselo con el general. El pequeño pastel que fue mordido por la campanilla voló con el viento frío. Cuando fue enviado a las manos de Luli, se había enfriado y hacía tiempo que había perdido la dulzura suave y glutinosa cuando recién estaba horneado. Es un poco difícil. Pero si lo masticas con cuidado, no tiene gracia. Luli probó superficialmente este pequeño pastel. El pastel hecho con una mezcla de harina de castaña y harina de trigo sabe bien, pero lo que realmente vale la pena probar es la frase que Kikyo Tohina trajo consigo. Cómanlo juntos. ¿Cuándo se volvió tan educada la pequeña bruja, sabiendo que había cosas buenas que no podía comer sola y quería compartirlas con su hermano mayor? O más bien, ¿cuándo creció esa pequeña bruja e incluso aprendió habilidades como ganarse el corazón de la gente? ¿Este no es su estilo habitual? Luli tenía mucha curiosidad. ¿Qué ha experimentado la pequeña bruja recientemente y cuánto progreso se ha logrado? Sin embargo, por el momento no pudo encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? General. Esos onmyoji han subido a la montaña. Este es el mejor espectáculo de esta noche vieja china. Cuando el vino ha pasado tres rondas y los platos han pasado los cinco sabores, finalmente apareció el verdadero final. Los actores, que han sido cuidadosamente preparados durante más de medio año, aparecieron en el escenario. Cuatrocientos cuarenta y tres, mi nombre es Mimonín, nudo del corazón. Frente al templo Meiren, una mujer onmyoji vestida con una túnica de caza negra ignoró por completo a los yokai que observaban el patio. Gran yokai. Ese nombre puede asustar a los otros cazadores de demonios. Pero definitivamente no puede asustar la de la familia Imperial Gate Courtiart. Para decirlo sin rodeos, desde su antepasado Abe Arumi, su familia ha lidiado mucho con grandes monstruos. Especialmente frente a Tamamo, fue sellado por Abe Yasuyasu, el quinto nieto de Abe Arumi y fuente de la familia Gomonín. No tenían motivos para tenerle miedo al gran yokai. El clan Imperial Gate Courtiart tiene una larga historia y, en términos de herencia, realmente no le temen a ninguna fuerza monstruosa. Pero no estamos aquí hoy para iniciar una guerra con ustedes. Si quieres jugar, puedes elegir otro día propicio. Ya sea una competencia o un combate a muerte, nuestra casa Imperial te acompañará hasta el final. Si el corazón del templo Gomonín está anudado, es algo arrogante. Debajo de la extraña máscara de rostro humano, el espíritu de hueso de dragón entrecerró los ojos. Mucho antes que él, Tamamo ya había entrado en un estado de cabello ligeramente frito frente a él cuando escuchó el nombre Gomonín, y una sonrisa que simbolizaba el peligro apareció en su bonito rostro. Fue Luli quien detuvo su impulso de hacerlo directamente. Mírala. Luli extendió su mano y señaló el calimatías borracho, como si ya fuera un loto blanco sagrado que no tenía ninguna habilidad de combate. ¿Lo hizo a propósito? Luli tenía diez mil razones para pensar que el santo loto blanco fue deliberado. Era imposible para ella no saber el propósito de esos cazadores de demonios debajo de la montaña, y era imposible para ella no saber que se encontraba en un momento crítico de la catástrofe. ¿Y fue en un momento tan crítico que estaba tan borracha? ¿Es difícil hacer que parezca que puedes dar dos pasos normales? Ella no es estúpida, debe tener un propósito al hacerlo. Tal vez sea una muestra deliberada de debilidad hacia el enemigo, o tal vez haya otros cálculos. Hasta que el sagrado loto blanco y esos onyohi comenzaron a pelear, Luli pensó que sí. Pero, oh man left. No, eso no es el caso. Oh mamo. No. ¿Eh, cómo se pronuncia el mantra de la gran luz? Olvidó. Olvídate de todo. En este momento, el cerebro de Saint Bailian probablemente se había convertido en un desastre. El mantra tantrico mantra ha sido olvidado y el sello tantrico de Daza ha sido olvidado. Incluso donde estás, cuál es tu identidad y qué vas a hacer, olvídalo todo. Lotus. Era lo único que podía recordar. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Pero el loto de vida en su memoria no es el archimago del loto de vida que una vez se convirtió en monje en la montaña Shingi y se hizo famoso. Es su hermano menor, el loto sagrado, que vive con ella en las montañas de la provincia de Shinano y está lleno de curiosidad y fantasía sobre el mundo fuera de las montañas. Hermana, dijiste, si tan solo tuviéramos un barco grande que pudiera volar en el cielo. De esa manera podremos salir volando de esta pesada montaña. Las palabras de mi juventud todavía están en mis oídos. Mirando hacia atrás ahora, no me doy cuenta. Antes de que se diera cuenta, el hidroavión en el cielo la había cruzado durante más de 400 años. Hasta el día de hoy, este hidroavión transporta el sustento moribundo del loto sagrado. Finalmente la llevó a través de las montañas y la llevó a la verdadera orilla. Los desastres son como montañas y los corazones zen son como el mar. El barco celestial lo cruza volando y el Dharma no tiene límites. Nanuusan. Vacío inconmensurable rotación de la luz un vivero de lotos perfección del mérito. Ella está realmente loca. La escritura engañosa salió de su boca. Luli estaba segura de que de ninguna manera era el verdadero dicho de las escrituras, definitivamente eran sus tonterías borrachas. Pero cuando estas escrituras salieron de su boca, lo que no era verdad también se hizo realidad. ¡Bum! Mientras las palabras del sagrado loto blanco caían, una llama furiosa se elevó de ella. Pero a diferencia del imaginario fuego kármico del loto rojo, de ninguna manera es una llama negra que simboliza el pecado. La llama que surge del cuerpo del sagrado loto blanco es blanca y translúcida. El combustible de esta llama es el poder de los deseos de todos los seres vivos. Es la fe que el santo loto blanco ha acumulado en el mundo durante estos 400 años. La inmortalidad es una ilusión y la purificación de todos los seres vivos no es real. En medio de la calamidad, la naturaleza es clara y la flor de loto me ve en las profundidades. La llama furiosa quemó la vida del sagrado loto blanco, quemó su mará, quemó sus méritos y quemó su poder de deseos. El santo loto blanco, originalmente joven y hermoso, envejeció y se descompuso a una velocidad visible a simple vista. Estaba sentada en el suelo, rastroja y marchita, apenas reconocible en forma humana. Se habría creído que era una estaca arrugada. Pero al mismo tiempo, la llama blanca que ardía con todo en su cuerpo como combustible floreció. Era una flor de loto blanca en plena floración. Está centrado en el cuerpo seco del sagrado loto blanco y se expande rápidamente. En un instante, pasó del tamaño de una cuenca a ser más grande que una montaña. Esta flor de loto cubre fácilmente toda la montaña Asama. Y no parece conformarse con eso. Continuó creciendo en tamaño y lentamente se elevó en el aire. Esta noche, esta flor de loto blanca que se eleva y gira lentamente en el aire es más deslumbrante que la luna. Eso no está bien. Cuando apareció la llama blanca, el corazón de mi monin ya era consciente del problema. Intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Porque este es un paso necesario por el que todos los santos han pasado a lo largo de los siglos. Nadie puede detenerlo, y está destinado a ser testigo, en las vidas de todo el mundo, del milagro final. Martirio. Pobre monje santo loto blanco. Que quienes vean esta flor de loto estén seguros y felices, seguros y tranquilos. Nan Musan. Era un enorme loto blanco. Florece en la víspera del año nuevo chino y la luz blanca pura e inmaculada ilumina todo el cielo. Nan Musan. Nan Musan. Nan Musan. Cualquiera que vea esta enorme vida de loto blanco, ya sea un humano o un demonio. Ya sean los dioses que han estado observando silenciosamente en el cielo o el llama que ha estado escondido en el infierno y nunca ha preguntado sobre el mundo mundano, todos guardan silencio. Murió un santo. Muerto en el verdadero sentido de la palabra. Su alma no fue al infierno infernal a sufrir, ni vino al Eliseo Occidental a disfrutar de la felicidad. En cambio, se convierte en este loto, en un rayo de luz en la vasta noche oscura, y lo inyecta en el corazón de cada persona que ha visto este loto. Este es el camino elegido por el santo loto blanco. En otras palabras, es una elección completamente diferente después de llegar a la misma conclusión que Luli. Es un mundo sin esperanza. Pero incluso en un mundo tan desesperado, hay cosas que vale la pena salvar. Así como Minglian está dispuesto a usar su último maná para pasar 400 años conmigo. También estoy dispuesto a usar todas mis fuerzas para pasar toda mi vida y quiero ser redimido. Este es el último deseo del santo loto blanco. La tribulación es como una montaña y el corazón zen es como un mar. Ella está dispuesta a ser un barco para llevar a todos los que estén dispuestos a llevar este barco a la otra orilla que tal vez ni siquiera exista. ¿Cómo es eso? Esta vieja monja, nos engañó a todos. Es un gran espectáculo. Todos pensaban que eran los protagonistas del espectáculo. El corazón del patio de la puerta imperial convocó a todas las fuerzas asesinas de demonios del mundo, solo para mostrar el verdadero estilo de la Academia de la Puerta Imperial. Que esta alianza flexible sea hogar en el verdadero sentido de la palabra. Luli, que vino aquí con sus propias fuerzas monstruosas, estaba planeando atrapar cigarras con mantis religiosa y pinzones amarillos detrás. Esta alianza de división de demonios se puede establecer, pero no se siente cómodo dejando que los forasteros hagan la posición del líder de esta alianza. Salió a hablar de poder y ahora solo quiere comérselo todo en blanco y negro. Pero lo que este grupo de personas con malas intenciones no esperaba era que todos calcularan mal. El disfraz del sagrado loto blanco es realmente bueno, y su apariencia libre y sencilla hace que todos piensen que realmente rompió el frasco porque no pudo sobrevivir a esta catástrofe. Ahora que lo revisé, de repente descubrí que esta vieja monja en realidad se aprovechó de la psicología de todos de querer aprovecharlo y organizó ese juego por su cuenta. Las fuerzas exterminadoras de demonios de todo el mundo, así como las fuerzas monstruosas de toda la región de Kanto, se concentran aquí. En la oscuridad, hay innumerables dioses, monstruos y otras cosas desordenadas que prestan atención en silencio. No es exagerado decir que el templo Meilian de esta noche es un lugar donde todo el mundo está mirando. Las manijas blancas y negras están reunidas aquí, pero solo puede verla actuar sola. Después de esta noche, el loto blanco que floreció en la noche oscura definitivamente se convertirá en la comidilla de todo el mundo de los demonios. Ya sea un demonio o un ser humano, hablarán sobre este asunto y cantarán sobre lo que hizo el sagrado loto blanco esta noche durante otros 100 años. Debería decirse. ¿El jengibre todavía está viejo y picante? Luli levantó la cabeza y miró la flor de loto en el cielo. Sabía que lo habían engañado y la anciana monja no tenía intención de dejarle recoger su cuerpo, o mejor dicho, tal vez al principio. Pero cuando la fuerza monstruosa formada por Luli realmente tomó forma, aprovechó la situación y directamente cambió de opinión. Si puede ser el protagonista, nadie quiere ser un papel secundario. Este tipo. La cara anudada de Mimonín era muy fea. Piensa que desperdició sus esfuerzos y aportó dinero y esfuerzo. No sólo trajo tantos suministros de Kioto, sino que también detuvo a un gran número de creyentes humanos al pie de la montaña, sólo para poder perforar la máscara hipócrita del sagrado loto blanco en esta noche crítica, y establece su derecho a hablar en esta alianza de cazadores de demonios de una sola vez. Inesperadamente, esta anciana monja lo puso sobre una mesa. Todas sus acciones están en los cálculos del sagrado loto blanco y, para aumentar su confianza en esta batalla, piensa que realmente está en manos de la victoria. Saint Tweet Lotus incluso envió a sus orgullosos discípulos a su lado para transmitir información falsa. Por cierto, ¿qué pasa con su orgulloso discípulo? Maestro. Justo cuando todos estaban prestando atención a la enorme flor de loto blanca en el cielo, sólo Jin Xing Maru salió volando de la multitud y corrió hacia el cadáver seco sentado frente a la puerta del templo Meilian, cuyo cuerpo había sido quemado como carbón negro por las llamas. La chica demonio tigre, que siempre había estado tranquila, finalmente no pudo soportar el dolor en su corazón en este momento, y lágrimas cristalinas brotaron de sus ojos como si no hubiera dinero. Se podía ver que ella también era la que estaba cegado por el santo loto blanco. Sostuvo el cuerpo de arma del sagrado loto blanco, sin atreverse a ejercer fuerza, por temor a sufrir algún daño. No sabía qué hacer, simplemente miré a mi alrededor sin comprender. No sé qué debería estar haciendo ahora mismo, o tal vez no tenga que hacer nada en absoluto. Esqueleto. Al mirar la flor de loto blanca en el cielo que parecía querer realmente deshacerse de todos los sufrimientos del mundo, Lully reflexionó durante mucho tiempo y luego sonrió. Pide flores para leer novelas violentas y BFILU Nobel Network. Pensó que parecía equivocado. Este es verdaderamente un mundo sin esperanza. Pero ni siquiera este mundo parece ser tan malo como él cree. Hay tantos héroes en el mundo. No parece aburrido competir con tantos héroes y héroes. Dijo con emoción, y el espíritu de hueso de dragón junto a él que fue nombrado por él también asintió en silencio y no dijo una palabra. Son tiempos difíciles. No sólo están los sufrimientos de la gente común, sino también las grandes batallas de héroes y héroes. General, vamos a salir de aquí. No, espera. Su escena aún no ha terminado. La flor de loto blanca en el cielo floreció toda la noche. No fue hasta el día siguiente, cuando salió el sol, que su brillo se disipó lentamente. El comienzo del nuevo año. Todo lo que pasó en el pasado se ha ido y todo es un nuevo comienzo. Finalmente terminó. Todos los cazadores de demonios en la montaña se han dispersado. Aquí sólo queda Kikyo, y hay una doncella del santuario Lori que no sabía a dónde regresar. Y también mira a los youkai que la rodean con una mirada curiosa. El sol ha salido por completo. Lo siento a todos. Le pido perdón por no poder entretenerlo. Después de estar aturdida toda la noche, Jinxingmaru finalmente volvió a sus sentidos. Sin embargo, fue en este momento. Uh. Lo que no esperaba era que la pagoda que llevaba, es decir, el tesoro de Buda que Visamentian le dio personalmente, en realidad floreciera con una deslumbrante luz dorada de Buda. Es. Mirando al Buda dorado luz proveniente de la pagoda, parecía que sintió algo, los ojos de Jinxingmaru de repente se volvieron un poco borrosos. Un conocimiento no tan frío. Visamon es el protector del Dharma en el budismo, también conocido como el rey de. Tuowen. La imagen es una pagoda en una mano y un tridente en la otra. Pero en algún antiguo poder oriental, su imagen parece coincidir con la imagen de un dios invencible de la guerra. Así surgió la leyenda del rey celestial Totali. Y ese rey milagroso Totali tiene un hijo muy conocido. Una vez murió, pero luego nació con una flor de loto y devolvió el yin al yang. Entonces, ¿esto también está en tus cálculos? Santo loto blanco Wan. El incidente del sagrado loto blanco terminó aquí. Existe la posibilidad de resurrección. No, debería decirse que es posible nacer de nuevo. Pero es necesario que Jinxingmaru sostenga el hidroavión dejado por el sagrado loto blanco y vaya al pie de la montaña para castigar el mal, acumular virtud y hacer el bien. Cuando el mérito que había acumulado fue suficiente para llenar la cabaña, parecía que el sagrado loto blanco podría resucitar. No es una tarea fácil. Ya sabes, este hidroavión no es un hidroavión cualquiera. En aquel entonces, el hermano menor del santo loto blanco usó este hidroavión para vaciar dos grandes almacenes de grano para un comerciante rico y distribuirlo entre los pobres cerca del pueblo de montaña. El espacio en la cabina es infinito. Los méritos necesarios para resucitar al sagrado loto blanco también son infinitos. Pero Jinxingmaru no dudó, ni siquiera tuvo tiempo de llorar, por lo que 327 se apresuró al patio trasero del templo con el cuerpo de arma del sagrado loto blanco. Después de una sencilla ceremonia de cremación, las reliquias del tamaño de una paloma de las siete hermanas emiten un colorido brillo de color vidrio bajo el sol. Al ver ese color, es fácil pensar en el colorido cabello degradado del sagrado loto blanco. Nanu usan. Queridos donantes, dejémoslo así. Jinxingmaru puso estas reliquias en el hidroavión del tamaño de una palma y las guardó con cuidado. Entonces no podía esperar para salir del templo. Probablemente no tendría la oportunidad de regresar hasta dentro de mucho tiempo. Hermano mayor. Kikyo miró la espalda del monstruo tigre que bajaba de la montaña, como si quisiera decir algo. Pero las palabras ya estaban en sus labios, pero no pudo decir nada. Ella también es la que fue interpretada por el santo loto blanco. Evidentemente, ha apretado los dientes y está dispuesta a asumir la responsabilidad del mundo. No quería que este siniestro y astuto loto blanco sagrado me interrumpiera. Con la retirada de Don Yogi del patio de la puerta imperial y la partida de esos cazadores de demonios, ahora estaba atrapada aquí y se sentía abrumada. Y al observar la rara expresión de estreñimiento de la pequeña bruja, Luli finalmente no pudo evitar la alegría en su corazón y se rió entre dientes. No hay nada de qué avergonzarse. Simplemente hazlo todo de nuevo. Los dos juntos no tenemos ni una fracción de su edad. El sagrado loto blanco usó su vida para realizar una gran actuación. Fue idea suya, no de nadie más. En este espectáculo, el lugar verdaderamente grandioso es el santo loto blanco. Fue ella quien mostró de manera muy vívida cómo no podía escapar al castigo de la catástrofe cuando sabía que era culpable de un crimen. También puede encubrir con éxito su experiencia pasada como relacionada con pandillas ilegales y desembarcar con éxito. Cuando se convierta en un loto blanco y ore por las bendiciones de la gente del mundo en la noche fría y ventosa, nunca más habrá personas que cuenten su historia negra en el pasado. Y su acto de confiarle a Jin Xing Marú la recolección de méritos y creencias y la ayuda a recrear su cuerpo dorado es un truco brillante. No sólo obtuvo el derecho de predicar legítimamente, sino que también ocupó firmemente su lugar en este país con ocho millones de dioses. También entrenó a los discípulos. Se puede esperar que el día en que el sagrado loto blanco resucite verdaderamente será el momento en que los méritos de Jin Xing Marú se completarán y se convertirá en un Buda y un antepasado. En ese momento, la secta del loto blanco, nombre provisional, un santo doble que ella creó, teme que realmente se convierta en un sutra en la secta esotérica. Míralo y estúdialo bien. Si puedes aprender todas sus habilidades, HMPH, ni siquiera necesitarás salir tú mismo. Sólo necesitas sentarte en casa, y los otros cazadores de demonios correrán frente a ti, abrazándote los muslos y llorando y gritando, si no sales, ¿qué te pasará? Luli explicó muy en serio. Su comportamiento de abrirlo y desmenuzarlo, casi llevárselo a la boca y masticar dos bocados antes de alimentar a la pequeña bruja causó un alto grado de vigilancia frente a Kamamo. Algo andaba mal, algo andaba mal, algo andaba muy mal. Mirando a la bruja frente a ella, que tenía aproximadamente la misma edad que Luli y la misma raza que Luli, Tamamo, que había estado confundida durante un invierno, se despertó instantáneamente. Ella pensó que su mayor oponente era Otome Yamaguki, quien estaba a cargo del poder financiero del poder y también era el secretario de la oficina por cierto. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Pero ahora parece que el verdadero enemigo está en el exterior y no en el interior. ¿Quién es ella? Las orejas caídas de la chica zorro demonio instantáneamente se pusieron rígidas. Escuchó todo lo que pudo para escuchar a escondidas, tratando de obtener la mayor cantidad de información posible sobre esta pequeña bruja y encontrar una manera de derrotarla. Sin embargo, por cierto, es una oportunidad única, ustedes se conocerán. Este es el esqueleto, el nuevo gran monstruo que se ha unido a nosotros, y su fuerza es aterradora. Esta es Tamamo Mae, y también es un nuevo gran monstruo, y se dice que es la mujer más bella del mundo. Era raro que Luli dijera una buena palabra sobre Yuzao. ¿Pero Tamamo está feliz? No, ella no estaba nada feliz. Podía sentir claramente que cuando la pequeña bruja frente a ella escuchó la mujer más bella del mundo, su mirada originalmente gentil y instantáneamente se volvió aguda. Realmente hay una corriente eléctrica parpadeando. ¿Esta pequeña bruja, es realmente humana? ¿Por qué se le pueden descargar los ojos? El poder del dragón se convirtió en un trueno blanco afulado y brotó de los ojos de Kikyo. Fritó directamente la cola delante del Tamamo Mae. Miró al monstruo zorro frente a ella con una expresión muy seria y lo examinó durante mucho, mucho tiempo. Un impulso inexplicable surgió del cuerpo de Kikyo, que en realidad era inexplicablemente dominante, y una vez presionó a Tamamo para que no se atreviera a mirarla directamente. Ella no sabe por qué, es lógico que nunca será reprimida por una chica humana que también es una mujer y es mucho más joven que ella, con 2,1 años. Pero la verdad sucedió frente a ella y no podía creerla. Y al final del último, es realmente bello. También es muy temperamental. Me conmuevo un poco cuando lo veo. Con un monstruo así a quien seguir, estás bendecido, hermano mayor. La pequeña bruja que había estado inspeccionando a Yuzao durante mucho tiempo de repente sonrió. El impulso de fuerte opresión en este momento ha desaparecido. Pero Tamamo Mae definitivamente no da un suspiro de alivio sólo porque la presión desaparece. Porque por la presión de este momento, se ha dado cuenta claramente de tal hecho. En Lushuan, ella y la chica humana frente a ella ni siquiera tienen el mismo nivel de existencia. Ese es el derecho absoluto a hablar. Esa es la verdad que Tamamo descubrió hace mucho tiempo. Resulta que la mayor diferencia entre ella y Kikyo es la tarde de la época de Luli. No es una barrera entre humanos y monstruos. De principio a fin, sólo hay una razón por la que la pequeña bruja puede reprimirla como un ser humano débil. Su relación con él es recíproca. Es diferente del pensamiento anterior de Tamamo de intentar ascender a una posición alta paso a paso apoyándose en las relaciones internas. De principio a fin, Kikyo tiene una personalidad relativamente independiente y una carrera relativamente independiente. Es innegable que recibió mucha ayuda de Luli en el camino hacia su crecimiento, pero esa ayuda también se basó en el hecho de que ella tenía sus propias cosas que lograr. Digamos que ahora es lo mismo. Hermano mayor, nosotros también nos despedimos. Después de un breve recuerdo, Kikyo no permaneció mucho tiempo en este templo o morir en que pronto sería abandonado. Ella tomó a la pequeña fanática que no sabía cuándo lo cosecharía, la genio bruja Tsubaki del país Kai, y dejaron esta montaña a Sama juntas y caminaron lentamente hacia el mundo después de una larga ausencia de 22. Es una nueva marca. Año. Es un nuevo día. La pequeña bruja que también cambió su nuevo estado de ánimo, aunque no ascendió al cielo como se esperaba, también estaba trabajando duro en la dirección de la gente del mundo y consiguió con éxito su primer partidario incondicional. Entonces, ¿los dos pueden venir juntos? El destino es realmente asombroso. Después de fin de año, está inactivo. Pero aquí el dormido no es simplemente perezoso. Aunque todavía es un invierno frío, el paso del año hace que los días más fríos hayan pasado y el clima poco a poco va volviéndose más cálido. Todos y todas las fuerzas están aprovechando esta última oportunidad para acumular fuerzas en silencio. Para poder afrontar con mejor actitud la próxima primavera de recuperación de todas las cosas. El templo de la puerta imperial, que fue dejado a un lado por el santo loto blanco, regresó a Kioto furioso. Se dice que esa noche, el famoso y astuto Unyohi destrozó varios jarrones de valor incalculable y un juego de queridos juegos de té. Pero el final está decidido, y por mucho que se desahogue, no ayudará. La primera expedición de la Demon Slayer Alliance terminó en un fracaso, lo que hizo que ella y toda la Imperial Gatehouse perdieran la cara. Aunque en la superficie todos todavía la respetan, en secreto los corazones de las personas están flotando. Si no hay una autoridad absoluta para reprimir esos pensamientos cuidadosos, el llamado apoyo financiero realmente se convertirá en un panecillo de carne y un perro, y no hay retorno. Tengo que pensar en una manera de hacer un gran. El corazón de Yumen Yuan le hizo un nudo en los ojos y contó su corazón. Sin embargo, todavía no ha podido implementar este nuevo plan. Una orden inesperada puso fin a todos sus preparativos. Su excelencia. Las tres generaciones tienen una orden, por favor lleven a Lord Tiana y a la Torre de Observación de Estrellas para un viaje, diciendo que hay algo importante que discutir. Punto punto punto. El clan Gomonín realmente ha tomado medidas. Sacaron la verdadera herencia de esta familia que se ha heredado durante 600 años, desde la segunda generación de Abe Josie y hasta el futuro de la séptima generación de Mimonina Mami. A excepción del Taichan de las cinco generaciones de ojos del Templo de la Puerta Imperial, que se separó del clan de la Puerta Imperial y ahora vive recluido en el campo lejano, las cinco generaciones completas de señores han venido a la Torre de Observación de Estrellas para discutir asuntos. Los cinco maestros son los cinco Onyohi que pueden competir con los grandes monstruos. Y lo más importante que puede reunir a estos cinco Onyohi y discutirlo, no lo pienses, eso es todo. Esos yokai de Kioto, parece que se está planeando algo. El zorro emplumado ha completado esta reencarnación. Josie Yabe, el mayor, habla del zorro emplumado, su abuela, por generación. Pero no había respeto en sus palabras, como si solo estuviera hablando de un yokai que no tenía nada que ver con él. Y los ojos de los demás estaban invariablemente puestos en el más joven Mimonín Tianari. Sí sí. Lo sé, investigaré a esos yokai de Kioto. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Soy el más joven aquí, lo siento mucho. Sintiendo esos ojos naturales, ha estado corriendo afuera durante todo un año, y ahora saldrá a hacer negocios antes de que su trasero se caliente, ¿qué puede decir Tianari? Esperar. Cuando me convierta en el jefe de la casa, HMPH, hay algunos de ustedes, viejos e inmortales buenos frutos para comer. Los yokai de Kioto parecen estar tramando algo. El clan Gomonin ya ha tomado medidas. Otras fuerzas no se quedan atrás, en el caótico reino occidental, una rebelión largamente planeada finalmente está a punto de estallar. El joven noble hijo del clan Ganino recibió la orden de ponerse en peligro, aunque apenas logró reprimir la rebelión. Pero su fuerza inmadura también hizo que las otras fuerzas monstruosas en occidente vieran la esencia de la fuerza externa del clan Inugami. Con la cola frente a Tamamo, se puede imaginar que una rebelión a mayor escala ya es algo seguro. El mundo empezó a confundirse. Ahora que lo pienso, el martirio del sagrado loto blanco es como abrir una caja de Pandora. Altera hábilmente el equilibrio entre las diversas fuerzas que se ha mantenido durante muchos años y pone directamente esas turbulentas corrientes subterráneas sobre la mesa. La provincia de Musashi, donde se encuentra Rikuri, se convirtió en una zona segura temporal. Algunos monstruos alerta se habían mantenido alejados de esos lugares del bien y del mal antes de que estallara la crisis. Encuentre un lugar relativamente seguro para reconstruir su nuevo hogar. La llegada de estos yokai ha traído nueva vida a la provincia de Musashi. Puede que no sean muy fuertes, pero la mayoría de ellos tienen una habilidad. De lo contrario, no habrían viajado una distancia tan larga hasta la provincia de Musashi. 990 Pero al mismo tiempo, estos nuevos yokai han traído algunos problemas. Son como refugiados. Cualquiera que sea la razón para convertirse en refugiados, su llegada siempre traerá grandes factores desestabilizadores al orden social local. Por esta razón, Luli tuvo que crear otro equipo de patrulla de seguridad, que era responsable de mantener el orden básico de este reino de monstruos que ya estaba en su infancia. El enérgico gato 9 vidas sirvió temporalmente como capitán de esta patrulla de seguridad. Ella está haciendo un trabajo bastante bueno en su mayor parte. Aunque la verdadera fuerza es sólo un pequeño monstruo, la identidad del cuadro le da la confianza de que incluso el gran monstruo se atreve a saltar y atraparlo. El gato de 9 vidas siempre ha sido súper valiente. De lo contrario, no le quedaría sólo una vida. Y los monstruos a los que protesta suelen ser muy cooperativos. El castigo no es más que reclamar unas cuantas parcelas de tierra de cultivo para el conejo de montaña o hacer algunos culis para la señorita Capa. Simplemente, en un día determinado. Genial, genial. No, no. El gato de las 9 vidas, que de repente irrumpió desde afuera, le gritó horrorizado a Luli, quien parecía confundido, con una expresión como si hubiera visto un fantasma. Mata, mata monstruos que no se pueden matar. Un monstruo al que no se puede matar pase lo que pase. Ella, ella, ella apareció. Cada año ocurren cosas extrañas, y este año es especialmente numerosa. Afortunadamente, este es un mundo extraño en sí mismo. Demonios y monstruos, en mil formas. No importa qué tipo de yo que sea, no es impactante, y no importa qué tipo de yo que sea, está dentro del alcance de la comprensión. Al principio, Luli sí lo creía. ¿Un bicho raro al que no se le puede matar en absoluto? ¿Y esa gente? Estaba interesado en dejar que el gato de las 9 vidas liderara el camino. Quería ver cuántas cabezas tenía el llamado bicho raro que no se puede matar. ¿Cuántos corazones has crecido? País Musashi, en el bazar Yokai. Después de medio año de construcción, este mercado monstruoso, que cubre un área del tamaño de 7 campos de fútbol estándar, está prácticamente terminado e inaugurado oficialmente. Los productos que se venden en el bazar, son básicamente Yokai comunes y corrientes, y las cosas que venden son básicamente las mismas que venden los comerciantes humanos. Ocasionalmente, se puede ver a Yokai con la fuerza de cuadros Yokai, jugueteando con algunas especialidades que no pertenecen a la provincia de Musashi. Son personal estacionado de otras fuerzas Yokai. Principalmente responsable de recopilar información aquí. Vender algo por cierto. Luli permitió la existencia de estos espías. Los espías no son limpios, especialmente para una fuerza de su tamaño. Además, también tiene espías del lado de otras fuerzas Yokai. Solo derramando muchas monedas fantasma el monje del árbol de hierro, podrá recuperar todo tipo de información. El mundo es justo, y cuando calculas a los demás, los demás también te calculan a ti. Entonces, ese bicho raro que no puede ser asesinado pase lo que pase, es también un cálculo de otras fuerzas. Con tanta curiosidad, Luli caminó hasta el centro del bazar, donde estaba el monstruo no muerto. El espíritu del hueso de dragón está inmovilizando al bicho raro. El gran monstruo hace un movimiento y debe ser infalible. El enorme ki demoníaco se condensó en un jade claro azul blanco del tamaño de una palma, cada jade claro tenía el poder de destruir la mitad de la ciudad. Pero considerando que esto parece ser un bazar que Luli y sus pequeños monstruos han trabajado duro para construir, el espíritu de hueso de dragón, que siempre ha estado en silencio, abandonó este modo de ataque de demolición violenta después de pensar un rato, y se convirtió en puños y patadas. Su Kung Fu con puños y pies no es malo. Lo principal es que el cuerpo tan fuerte como el acero le da una gran tolerancia al error y, en circunstancias normales, puede confiar en su actitud física superior para presionar al enemigo contra el suelo. Esta vez no fue la excepción. Su oponente era una chica de pelo blanco que podía prender fuego, y él simplemente levantó la mano y aboceteó a la chica de pelo blanco contra el suelo, rompiendo un agujero de tres metros de profundidad. Los edificios circundantes se vieron impactados e inevitablemente dañados. El espíritu del hueso de dragón volvió a pensar en ello y sintió que, dado que había sido dañado, era mejor destruirlo más por completo. Concentró el ki demoníaco en su mano nuevamente y el jade de energía azul blanco casi explotó contra el blanco. Cuerpo de la chica de pelo. Bump. Fue una escena sangrienta. La lluvia de sangre mezclada con carne picada cayó una tras otra, y Luli quedó convencido. Incluso si esta chica de pelo blanco tuviera ocho corazones y ocho cabezas, debe estar muerta y no puede volver a morir. Pero fue en este momento. Oye, el llamado gran monstruo, ¿de eso se trata? ¿Qué basura, no has comido suficiente? ¿No tienes fuerzas? Apareció una voz grosera y rebelde. Junto con esta voz, también estaba la chica de cabello blanco que se suponía que iba a volar en cientos de millones de pedazos con la explosión de la energía de Jade Ligero. Frente a los ojos de todos, esta chica de pelo blanco debería haber estado completamente muerta. De una manera que no usa ropa, aparece intacta en este mundo y vuelve a aparecer frente a todos. Admirarlo. Bueno, es tan plano. Es un mundo extraño. En este extraño mundo puede aparecer cualquier tipo de monstruo. Pero esta vez, al mirar al monstruo no muerto desnudo frente a él, Luli realmente sintió una emoción llamada shock. Ella es verdaderamente inmortal. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. No importa cómo la maten, resucitará por completo en el siguiente instante. Por supuesto, la ropa que usa no podrá resucitar. Entonces, después de ser asesinada por primera vez, ella siempre aparecía frente a todos sin ropa, a la vista. Esto debería haber sido algo muy vergonzoso. Pero esta chica de pelo blanco parecía estar acostumbrada a esas cosas, como si no la mirara en absoluto. Y lo que es aún más interesante es, otras personas la miraron sin ningún tipo de vergüenza. Por un lado, esto se debe, por supuesto, a que no tiene ningún rasgo femenino. Aunque es una niña, si te cortas el pelo, puedes interpretar a una adolescente y definitivamente no habrá sensación de desobediencia. Y parece incluso más grosera que un hombre con mala boca. Con una chica así, incluso si no usa ropa, solo la tratarás como a un hermano y nunca la tratarás como a una mujer. Tener ese tipo de idea que no debería tener con este tipo de cuerpo definitivamente será considerado un pervertido. Incluso un yokai morirá. Por otro lado, el extraño cuerpo inmortal de la niña realmente asustó a todos los monstruos que la rodeaban. Al mismo tiempo, el aliento que emana del alma de la niña no tiene ninguna dulzura que los humanos deberían tener, pero también emite un olor cétido que hace que el yokai se sienta muy repugnante. Al sentir este hedor, incluso el espíritu de hueso de dragón, que era un gran monstruo, se puso feo. No le teme a ningún enemigo poderoso, que valga la pena, pero definitivamente no querría pelear contra un tipo tan repugnante si pudiera. Como yokai, solo sentía que la chica de pelo blanco frente a él exudaba una sensación desagradable desde su cuerpo hasta su alma. Buen trabajo, esqueleto. Déjamelo a mí. La voz de Luli lo ayudó a aliviar su emoción a tiempo. El monstruo siempre frío abandonó el lugar del bien y del mal casi tan rápido como pudo. Debería haber ido a lavarse las manos. Dispersos, dispersos, dispersos. A la señal de Luli, Nina Libescat tomó su equipo de patrulla de seguridad para dispersar a los monstruos circundantes. En este originalmente el centro de mercado más animado, solo Luli y este monstruo no muerto quedaron cara a cara por el momento. Eso. Este hermanito, señorita. Si no le importa, póngase mi abrigo por el momento. Luli se quitó el tejido de plumas que llevaba. Este es un tejido de plumas tejido por el propio Tamamo, y se dice que también agrega amor especial por Tamamo. De hecho, es el cabello de un zorro de nueve colas con cara de jade y cabello dorado. Esos pelos, como hilos de oro, delinean patrones muy hermosos de flores y pájaros. Son capaces de emitir la luz de Burling Burling en la noche oscura y lucen muy nobles y llamativos. La inmortal chica de pelo blanco tomó casualmente el tejido de plumas y simplemente lo colocó sobre su cuerpo. Durante todo el proceso, Luli había estado observando el comportamiento de la niña, con la esperanza de observar algo inusual en su rostro. Pero no. Siempre ha mantenido la misma expresión indiferente que los internautas que viven en el siglo XXI están acostumbrados a llamar cara de Sina. Parecía muy descontenta con todos, como si el mundo entero le debiera mucho dinero. Parece que te estoy causando problemas. De principio a fin, esta fue la única palabra humana que Luli había escuchado decir a la chica de cabello blanco. Pero ese es el final. No tiene intención de disculparse, y mucho menos de hacer las paces. Ella solo miró a los youkai que se habían dispersado y se encogió de hombros un poco aburrida. Desaparecido. Levantó su mano derecha en el aire a modo de despedida. Esta es una chica tan extraña. 677 sus habilidades son tan extrañas y su cerebro es tan extraño. Vino aquí sin motivo alguno, hizo un gran escándalo sin motivo alguno y se fue sin motivo alguno. ¿Debería dejarla ir? Sin duda, debería serlo. Este es un hombre cuyo cuerpo entero está lleno de problemas. De acuerdo con el principio de que más cosas es mejor que menos, a Luli siempre no le ha gustado prestar atención a este tipo de personas. ¿Pero por qué? Bang, bang, bang. Sintiendo el ritmo del cuchillo cortante, Luli estaba un poco desconcertado. Rara vez había visto este cuchillo tan emocionado. Incluso la última vez que despertó, no estaba tan emocionado. Sosteniendo la empuñadura de la espada con la mano, Luli podía sentir claramente la idea de este cuchillo. ¿Déjame cortarla? Luli detuvo a la chica de pelo blanco. Todavía tiene un resultado final, incluso si quiere cortar a alguien, nunca lo apuñalará por la espalda. Un choque frontal no es solo respeto por el enemigo, sino también respeto por uno mismo. Y sin embargo... ¿Cortarme? Está bien, vamos. No hubo ninguna vacilación. Después de escuchar la solicitud de Luli, la chica de cabello blanco abrió directamente los brazos, mostrando una mirada de no resistirse en absoluto. Luli sabía dónde estaba su confianza. De hecho, su habilidad puede considerarse extraña, incluso si la golpean hasta convertirla en salsa de carne, puede resucitar intacta en el momento siguiente y, según las observaciones de Luli, también puede elegir libremente el lugar de su resurrección, y autodetonarse en cualquier momento y en cualquier lugar a través de las llamas liberadas. En otras palabras, no tiene miedo de sellar y no tiene miedo de que otras personas se agachen en su punto de resurrección. Es una habilidad extraña que raya en ser imposible de piratear. Como mínimo, es poco probable que un corte normal le cause algún daño real. Entonces, ¿por qué me insta tan rápido? Déjame darle un cuchillo. Luli, que no entendía del todo, levantó este cuchillo cortante que no podía esperar para seguir sus instintos. Frente a la posición del corazón de la chica de pelo blanco, lo apuñaló sin dudarlo. Maricón. El afilado cuchillo cortante atravesó fácilmente el corazón de la chica que no había tomado ninguna medida defensiva. Sin embargo, la situación esperada de sangrado continuo no se produjo. Por el contrario, después de tocar el cuerpo de la niña, el sonido tembloroso del cuchillo cortante se hizo más obvio. Plop. 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 Este es el ritmo del cuchillo, y también es el ritmo del corazón de la niña. Los dos parecen estar conectados por una fuerza especial y el ritmo coincide gradualmente. Es. C. Parece ser la chica de pelo blanco que siente algo, y finalmente ya no tiene la misma cara de Sima que antes. Sus ojos se abrieron bruscamente, sus diminutas pupilas demostraban la conmoción en su corazón, y después de eso, su rostro, que todavía podía llamarse hermoso, se volvió un poco horrible con absoluta alegría. Entiendo. Finalmente lo encontró. Ella finalmente encontró el camino para llegar a la muerte. La niña inmortal está llena de alegría y espera el momento en que su vida terminará. Pero ella estaba decepcionada. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Luli, quien también sintió algo, sacó el cuchillo cortante del corazón de la niña casi en el siguiente instante, rompiendo la conexión entre el cuchillo y la niña. Es. Al sentir la enorme energía del alma retroalimentada por el cuchillo cortante, Luli sospechaba mucho que la chica frente a él no era una humana común y corriente en absoluto, sino un gran vacío de nivel bastodo. Además, sigue siendo el mayor lote de grandes vacíos. Con sólo una espada, absorbió nada menos que una presión espiritual de nivel de capitán de esta chica. Era difícil imaginar cuán enorme era el poder del alma de esta chica. Y al mismo tiempo, a través del breve contacto de hace un momento. Luli casi puede entender la esencia de la inmortalidad de esta chica y por qué el cuchillo cortante quiere cortarla tanto. Ella no es realmente humana en absoluto. Alma, aquí parada está su alma. El alma después de la materialización. La energía de su alma era tan vasta que parecía un mar infinito. Por lo tanto, no importa cuán grave sea la lesión, incluso si se convierte en cenizas. Puede completar su reorganización en el siguiente momento y elegir un lugar donde le guste resucitar. Esta forma de su existencia no es fundamentalmente diferente del vacío en muerte. No es más que el hecho de que su alma no es tan malvada y no hay ningún agujero icónico en su corazón. Y el cuchillo cortante, es importante saber que su función más básica es purificar el vacío y guiar el espíritu. No es de extrañar que esté tan emocionado. Es una contraparte profesional. Luli agarró suavemente el mango del cuchillo con el dedo índice de su mano derecha, indicándole que no estuviera tan emocionado. Veamos primero qué estaba pasando con esta chica de cabello blanco. Pero lo que no esperaba era que la reacción de esta chica de pelo blanco fuera incluso más emocionante que el cuchillo cortante. Mátame. Casi corrió frente a Luli con una velocidad desesperada y un par de palmas blancas ya estaban fuertemente apretadas en la mano derecha de Luli, negándose a soltar nada. Por favor. Mátame. Luli rara vez usa palabras como pelo bestial para describir a una mujer. Incluso frente a Tamamo, a quien siempre le gusta mostrar una mirada hambrienta frente a él, esto es cierto. A Tamamo siempre le gusta disfrazarse de zorra, mostrando una apariencia sin límites frente a Luli, pero en esencia, es sólo una forma de acercarse a su amado, y es sólo su truco habitual. Escondido bajo la apariencia de la chica zorro demonio, en realidad es un corazón de siete trucos que es más astuto que los humanos. ¿Pero qué pasa con la chica de pelo blanco que tienes delante? Si Luli no tenía ningún sentimiento especial antes, entonces cuando la chica de cabello blanco de repente corrió a su lado y le gritó de una manera casi cara a cara. Instantáneamente comprendió la verdadera esencia de esta joven. Bestia. Ella era una bestia con piel humana. Su inmortalidad le da la capacidad de resucitar indefinidamente, pero también disipa su naturaleza humana desde cero. En esas miles de resurrecciones, su razón se ha derrumbado casi por completo, y el concepto de ser humano es casi nada. Vagó sin rumbo por este mundo, y difícilmente todo podía despertar su interés, y todas las cosas buenas no tenían nada que ver con ella. Ella es inmutable. Xiaojinkao dijo una vez que si no hay muerte, no hay vida, y si hay muerte, hay vida. Solo siendo testigos de la desesperación de la muerte, podemos apreciar el valor de la vida. Definitivamente, la muerte no es solo algo que asusta a la vida. Es el fin y el destino de toda vida inteligente. Así es. Al mismo tiempo que fue despojada del derecho a morir, también fue privada del derecho a vivir. No tiene fin ni principio. Ya no echa de menos el pasado ni tiene esperanzas para el futuro. Esta puede ser la razón por la que ni siquiera le importa si lleva ropa o no. Durante mucho tiempo ha sido una bestia solitaria que deámbula sola por el mundo. No hay de dónde venir. Los ojos de la chica de pelo blanco estaban redondos, mirando al chico frente a ella. Su rostro era un poco horrible y sus manos tocaron instintivamente el cuchillo cortante en la cintura de Luli. No entendía lo que acababa de suceder, pero su instinto se lo decía. Mientras el cuchillo que acaba de insertar se vuelva a insertar en su corazón, se insertará por más tiempo. La matará por completo y la liberará de esta jaula de dolor infinito. Mátame. Por favor, mátame. Dejó escapar un gemido bestial. Parece reírse, como si llorara. Algunos están locos y otros son espantosos. Luli presionó con fuerza la empuñadura de la espada en su mano. Esto no va a correr con su personalidad habitual. Si fuera el original quien insistiera en que a nadie le importa tu sufrimiento, definitivamente sacaría la espada directamente y la insertaría en el corazón de esta chica de pelo blanco sin dudarlo. Mientras ayuda a esta chica a obtener la liberación, también puede obtener la enorme energía del alma que existe en su cuerpo. Según la suposición de Luli, si puede absorber todo el poder del alma en el cuerpo de esta chica, me temo que puede saltar directamente al nivel del Yamamoto Yuan Liu Zai Chongguo, y él solo puede enfrentarse a los 13 Grim Reappers de nivel capitán. Pero ahora él, parece ser un poco diferente. Probablemente fue porque la actuación anterior del sagrado Loto Blanco fue demasiado sorprendente y dejó una fuerte huella en su corazón. O tal vez realmente haya crecido durante el último año y haya comenzado a aprender a comprender la desesperación de los demás y a asumir verdaderamente la responsabilidad que debe asumir el Señor de los Cien Fantasmas. O simplemente porque pensaba que la chica de pelo blanco frente a él era demasiado divertida y sería una lástima que muriera así. De todos modos, no quiero matarte ahora. ¿Te gustaría hablar de tu pasado? ¿Mi pasado? ¿Cómo, bueno, empezar con tu nombre? Luli simplemente dijo una pregunta casualmente. Pero esta pregunta hizo que la chica de cabello blanco se quedara en silencio por un largo tiempo, atónita en el lugar. Nombre, lea la novela violenta, simplemente vaya a Failure Novel Network. Murmuró, tratando de buscar en el cerebro caótico algunas plumas auspiciosas del pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nadie le mencionó el nombre? Ha pasado demasiado tiempo. Soy, Fujiwara. La chica luchó por recordar lo que había sucedido en el pasado, lo que debería haber olvidado hace mucho tiempo. Ahora, inesperadamente, descubrí que era sólo un recuerdo precioso sellado en el fondo de mi corazón. Ese era un recuerdo de cuando todavía se la podía llamar humana. Fujiwara, hermana menor, roja. En un tono incierto, pronunció el nombre que hizo temblar su cerebro. Cosas del pasado, cosas que están muy lejos, cosas que son humanas, había pasado demasiado tiempo, y había estado perdida en el estado bestial durante tanto tiempo que no podía recordar por lo que había pasado. O lo que ella había hecho. Pero sólo había un nombre que la impresionaba tanto. Incluso si se había convertido en una bestia, incluso si se había olvidado por completo del pasado. Pero este nombre por sí solo siempre la ha perseguido. Kaguyaime. Al hablar de este nombre, casi apretó los dientes, una nota tras otra. Fue una historia que tuvo lugar en la lejana eranara. Tiene una historia de más de 800 años. Kaguyaime, que cayó del cielo, voló de regreso al cielo nuevamente después de rechazar, interpretar, a los tres nobles más famosos del mundo con su sabiduría, dejando la leyenda del cuento de Taketori al mundo. La reputación de Kaguyaime se ha transmitido a las generaciones futuras. Pero pocas personas prestan atención al final de los tres nobles que ella interpretó. Mi padre es, Fujiwara no es igual. Fujiwara, Fubi y otros, un ministro famoso en el periodo Nara, son los antepasados del linaje Fujiwara. Según la leyenda, perdió su reputación y finalmente se suicidó porque fue engañado por Pengla y Montanuiye. Luli no sabía si esta leyenda era cierta o no, porque de principio a fin, Fujiwara Meion se mostró reacia a mencionar a su padre. Creo que le pasó a mi padre y le dio un poco de vergüenza, ¿no? Pero al mismo tiempo, el odio de Fujiwara Meion por ese Kaguyaime es real y no se puede fingir en absoluto. Es toda ella. Es gracias a ella que me convertí en este fantasma. Fue un pasado polvoriento. Es un texto histórico que no ha quedado registrado en la historia oficial tras el fin del magnífico mito. Fujiwara Meion, la hija menor de la familia Fujiwara, que no es favorecida, se escapó en secreto de su casa después de enterarse de que su padre fue humillado por una mujer salvaje de origen desconocido, queriendo vengar a su padre. Pero ella no encontró a Kaguya. Porque en ese momento, Kaguya había sido recogida por el mensajero de la luna y regresada a la luna donde se suponía que debía ir. Solo encontró el tesoro de Kabayaime que quedaba en el mundo, un elixir legendario que podía hacer inmortales a las personas. En ese momento, la niña impulsiva ni siquiera pensó en eso. Pero no pensé en ese llamado elixir de la inmortalidad. No es un producto de hadas en absoluto, sino una completa maldición. Desde entonces he sido lo que soy ahora. La apariencia es estereotipada y no puede haber ningún cambio de ninguna manera. La muerte también fue privada, y 85 y 3 pudo resucitar sin importar qué tipo de heridas recibió. El tiempo pasa lentamente y los recuerdos del pasado se van abriendo poco a poco. Fujiwara recuerda gradualmente el tiempo que pasó como humana. En ese momento, todavía se la podía llamar un ser humano. Aunque mi padre está muerto, la familia sigue ahí, mi madre sigue ahí y mi hermana sigue ahí. Todavía puede mantener esa vida aristocrática despreocupada. Pero más tarde, con la muerte de las personas familiares que la rodeaban, esas cosas familiares se extinguieron gradualmente. Monstruos. No sé cuándo le pusieron ese título en la cabeza. Y fue en ese momento que Fujiwara Meiyon se dio cuenta claramente de que tal vez no hubiera lugar para ella en la sociedad humana. Fujiwara Meiyon ha estado vagando por el mundo durante unos 900 años. Su carrera errante se puede dividir a grandes rasgos en tres etapas. Durante los primeros 300 años, vagó por el mundo con una mente deprimida pero curiosa. Sabía que ya no era humana, pero todavía tenía un conocimiento humano en su cabeza. Hizo todo lo que pudo para ayudar a la humanidad, en secreto, sin ser descubierta por ellos. Por supuesto, a veces hace cosas como robar cuando tiene hambre o robar ropa para usar cuando está rota. En aquella época, aunque vivía como un hombre salvaje, al menos seguía siendo una persona. Pero después no pensé mucho en eso. Dijo Fujiwara Meiyon con la cara roja. El tiempo es el arma más cruel. Especialmente para una persona pengla y inmortal como ella, esta crueldad se ejerce al extremo. Y cuando Fujiwara Meiyon gradualmente se dio cuenta de que no solo no era una humana, sino que en realidad ni siquiera era un monstruo, las emociones negativas que se habían acumulado en su corazón finalmente explotaron. Durante ese tiempo, comencé a intentar atacar a todos los monstruos que podía ver. La propia fuerza de Fujiwara Meiyon es muy débil, y al principio pudo luchar de un lado a otro con el conejo de montaña que no sostenía una azada. Pero la capacidad de resucitar infinitamente tiene demasiados errores. Mientras luche duro, siempre puede matar al enemigo poco a poco. En esos 300 años, la fuerza de Fujiwara Meiyon ha mejorado rápidamente, e incluso le robó al yokai como liberar llamas y morir con el enemigo. Pero más tarde, cuando Fujiwara Meiyon se dio cuenta. Ninguna cantidad de yokai que mató podría cambiar el hecho de que fue rechazada por la muerte, y sin importar lo que hiciera, no podía salvarse de sus errores anteriores y realmente se derrumbó. Más tarde, no sé qué pasó después de eso. La memoria de Fujiwara Meiyon solo permanece en el momento en que peleó con los yokai. El resto de los días vivió en un desastre. Repitiendo la vida de levantarse, buscar comida, dormir todos los días, día tras día, año tras año, en el río interminable de los años. Hasta hoy, ella se fue junto con los monstruos que estaban asustados por la intensificación de la batalla, a la provincia de Musashi y al mercado yokai recién inaugurado. Vio a Luli y el cuchillo cortante en su mano. Mátame. La esperanza se reavivó en el corazón que ya había estado muerto, y las personas que fueron arrastradas por la inundación finalmente agarraron la gota más importante para salvar vidas entre las furiosas olas. Por favor mátame. Fujiwara Meiyon terminó su historia. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Fue tan miserable como imaginaba, y Lu Wei asintió con satisfacción. Esa es la diferencia entre el narrador y el oyente. De hecho, incluso la persona más empática nunca puede empatizar verdaderamente. Puede sentir la trágica diezmilésima parte incluso si es compasivo. Sin mencionar que Luli pertenece al tipo de personaje que deja de lado la trama de ayudar a los demás y respeta el destino de los demás. Probablemente le resulte imposible consolar a quienes han sido agraviados. Y, a juzgar por la causa, parece que ella todavía se causó esto a sí misma. Aunque el Kaguyaime en la boca roja de Fujiwara no es bueno en mil sentidos, también es un asunto entre ella y Fujiwara. Las quejas entre adultos en realidad no son su turno de intervenir cuando era niña, y mucho menos tomó la iniciativa de beber la medicina dejada por Kaguya bajo la premisa de que sabía que Kaguya no era una buena persona, en realidad era una vieja estrella de cumpleaños. Quien se ahorcó y temía que su vida fuera larga. Ahora está bien, su vida es muy larga y no envejecerá ni morirá directamente. Ahora, aquí está el problema. ¿Voy a matarla? Esta es una pregunta que no necesita ser considerada en absoluto. Dudar por un segundo es faltarle el respeto a esta presión espiritual a nivel de capitán. Matar. Pero, de ninguna manera ahora. Decidí esperar hasta morir. Bueno, de todos modos has estado esperando tanto tiempo que no te importa esperar unas cuantas décadas más, ¿verdad? Durante los años que todavía estuve vivo, de mala gana hiciste algo por mí y puede considerarse como una recompensa por mi amabilidad. Luli tomó su propia decisión y decidió el destino de Fujiwara Meiyon sin autorización. Pero Fujiwara no cree que haya nada malo en esto. Ella anhela ser liberada de esta jaula de la inmortalidad, siempre y cuando se le pueda conceder la muerte, no importa lo que haga. ¿Esclavo? ¿Aren? ¿Herramienta? No importa lo que haga, lo aceptará obedientemente y hará todo lo posible para cumplir con sus deberes. Esperó en silencio a que se pronunciara la sentencia de Luli, esperando con alegría el último viaje de su vida. Es solo que, entonces, veníse mi hija. ¿Eh? Pede. ¿Qué te dio la ilusión de que el libro no era genial? Tenga la seguridad de que no somos el tipo de autores inútiles que pueden hacer tambalear su voluntad en unas pocas palabras. Nos atrevemos a seguir luchando con cinco, cuatro huesos de hierro cuando sabemos que ya hace frío y tipos duros. Solo prometo mil libros. Dudo en reservar quinientos pedidos. Doscientos libros encuadernados, golpeo fuerte. Desde un punto de vista práctico, siempre he adherido a la teoría de que el desarrollo de la historia no depende del diseño del autor, sino de la interacción de las personalidades de los personajes para avanzar continuamente. Por lo tanto, el contenido principal de este libro es en realidad muy diferente de lo que esperaba originalmente. Al observar la historia, deberías poder verlo. En el capítulo sobre la víspera del año nuevo chino, todavía seguí el diseño del esquema original, fue el sagrado loto blanco quien murió primero, la mantis del patio de la puerta imperial cazando cigarras. Y el protagonista Wanke detrás. Pero Shen Bailian me apretó la mano y dijo que no podía escribir así, que no tenía ese plato y dijo, mira y estudia mucho, solo lo demostraré una vez. En otras palabras, ocurre lo mismo con Fujiwara Meion, no lo diseñé deliberadamente de esa manera. Fue ella quien me dijo que debería ser así. Además, puedes intentar leer el trabajo de la misma estación Pandauine Firey, Dauteruine Swallowing Boy, ese libro se puede llamar El Pináculo de mi Cabeza de Hierro. Sé mi hija. Cuando Luli dijo esto en un tono natural, Fujiwara Meion pensó que algo andaba mal con sus oídos. O es la hija en la boca de Luli, y la hija en su comprensión no tiene ningún significado. Lo he escuchado. En el período Ian, existía la tradición de llamar sirvientes a los hijos de las concubinas. ¿Es eso lo que quieres decir? Ante este absurdo, ella automáticamente trajo su propia comprensión. El joven frente a ella escuchó desde algún lugar la vulgaridad que debería haber sido arrastrada al basurero de la historia hace mucho tiempo. Pero no importa. Mientras ella pueda morir, Fujiwara Meion no importa qué. Lo bello, lo feo, lo odioso, el regocijo, estas cosas hace tiempo que no tienen sentido para ella. Ningún problema. Te serviré como a una hija. Lo que digas, lo obedeceré absolutamente. Dijo muy casualmente, sin importarle si el adolescente frente a ella sería un cabrón. 23, es que es una lástima. Su calma y tranquilidad solo duraron menos de un cuarto de hora. Pequeños, esta es mi hija. Ven y mira. Cuando Luli, que estaba lleno de alegría, levantó al flaco Fujiwara Meion por encima de su cabeza. Déjala sentarse sobre sus hombros y aceptar la atención y la adoración de todos los monstruos de la estación. Espera, espera. He estado aislado del grupo durante tantos años y hace mucho que estoy acostumbrado a que Fujiwara Meion esté escondido en un rincón. A primera vista, después de sentir que tantos ojos estaban enfocados en ella, inmediatamente tuve una reacción de estrés y solo sentí que era difícil quedarme quieto. Tú, me decepcionaste. Después de sentirse incómoda, ella comenzó a intentar luchar instintivamente. Pero Luli estaba decidido y presionó firmemente el cuerpo de la niña con ambas manos, y nunca la dejó liberarse. No solo levantó a la niña de cabello blanco por encima de su cabeza, sino que también la llevó por toda la estación. Que todos los Youkai conozcan a esta chica de pelo blanco que está a punto de unirse a esta organización como hija. Es un acontecimiento feliz, es un gran acontecimiento. Banquete, debe haber un banquete. Y es un gran problema, un monstruo aquí hoy. Ya sea nuestro o de otra persona, si uno se cuenta como uno, siempre que estemos dispuestos a venir a saludar, podemos comer el festín de agua que fluye de mi hija. Y fue en esa alegría hirviente que el confundido Fujiwara Meiyon gradualmente se dio cuenta de tal hecho. Le gusta. ¿Es serio? Luli realmente habla en serio. Aunque esto puede sonar algo ridículo. En términos de edad, Fujiwara Meiyon era hija de Fujiwara Bubi, el ministro que estuvo activo a principios del período de Nara, y murió en el año 720 DC. Ha sido más de 800 años. ¿Y qué pasa con Luli? Incluso si sumas todos los años que pasó antes de cruzar, su edad total definitivamente no es más de 40. Esta vez en realidad no es ni siquiera una fracción de la edad de Meiyon de Fujiwara. A veces la edad no cuenta así. Cuando miras a una persona, tienes que fijarte en su edad real así como en su edad mental. Luli no sabía cuántos años tenía su edad mental. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Todo lo que sabía era que no parecía ser un verdadero adolescente. Aunque hizo todo lo posible por imitar el espíritu juvenil, las diversas hormonas secretadas en su cuerpo también lo hicieron encajar gradualmente en el término dos enfermedades del medio. Pero al fin y al cabo, él no es el chico que se atreve a hablar de las injusticias del mundo y cambia las cosas con una mano. Años de vida animal social le han hecho darse cuenta de las dificultades de los adultos y también le han hecho saber la necesidad de dejar de lado la conspiración de ayudar a los demás y respetar el destino de los demás. Todo el mundo está luchando en este mundo, y no es así. Fácil para cualquiera. No es necesario que arriesgues tu propio futuro por el bien de otra persona. Luli, que tiene esta mentalidad, está destinado a no ser llamado adolescente. ¿Y qué pasa con la hermana roja de Fujiwara? Más de 800 años, esa edad parece mucha, e incluso la anciana monja era un verdadero nieto frente a ella. Pero, de hecho, con sólo escuchar la propia descripción de Fujiwara Meiyon, a Luli no le resulta difícil deducir tal hecho. Ha dejado de crecer hace mucho tiempo. Desde el momento en que tomé la medicina Penglai, ya fuera en cuerpo, alma o mente, tenía 13 o 14 años. Y decir que la edad psicológica de Fujiwara Meiyon es de 13 o 14 años, de hecho, es aún mayor. De hecho, años de vivir como una bestia hace tiempo que hicieron que su mente no avanzara sino que retrocediera. Decir que su edad real es ahora equivalente a la de un niño de 4 o 5 años, me temo que no hay un gran sentimiento de desobediencia. ¿Qué tal un anciano de unos 40 años que reconoce a una niña de 4 o 5 años como su hija? En este sentido, ¿es mucho más razonable? Cuando veas a la gente, no te preocupes por su tamaño. Los hombres llaman tío y las mujeres llaman tía. Te darán un regalo. Este puede ser el día más animado desde el nacimiento de esta organización Yokai. Los petardos suenan ruidosos, los gongs y los tambores suenan al unísono. Para celebrar este día memorable, Miss Kappa incluso sacó su preciada Demon Power Bomb 690. El sonido estremecedor hizo temblar al mundo. Esta es tu tía Jin Kao, vaya, esta increíble semilla de diente de león es tan preciosa que si la tomas, puedes volar en el aire. Di gracias, tía Jin Kao. Gracias, tía Jin Kao. Esta es tu tía Tamamo, boca tapada. No escuches las tonterías del maestro, deberías llamarme hermana Xiao Yu, hermana Xiao Yu, soy demasiado pobre para darte algo, así que te daré este espejo. Gracias, hermana Xiao Yu. ¿Realmente no puedes envejecer y morir? ¿Cómo maullas? Este es el maullido de pez que acabo de pescar, comémoslo juntos. Gracias, hermana Miau. Punto 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 punto, es solo un momento de trabajo. El lado de Fujiwara Meion está rodeado de todo tipo de obsequios. Hay pepinos encurtidos enviados por conejos de montaña y semillas de diente de león enviadas por Jin Kao. Hay monedas de oro de buena suerte dadas por el monje rata de hierro. Lanza hecha de acero inoxidable dada por la esencia de la quilla. Estos regalos son extraños y variados. Fueron apilados junto a Fujiwara Meion, dejándola perdida cuando su cerebro estaba completamente oxidado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que de repente se volvió así?